¡Gracias! No están todos, faltan. Están las tres primeras ponencias, digo, las tres primeras ponencias ya están. Les voy a pedir a los ponentes, si están presentes, que suban todos al estrado para poder comenzar. Ahí está Laura y ya llegó, Verónica. Están las tres primeras. ¡No mami! Pero rol en agua, ¿no? Rol en agua o... Muy buenas tardes, vamos a empezar con esta mesa. Es un poco pesado el horario y es un poco... Es un poco abrumador el calor que se está haciendo. Pero vamos a comenzar. Les voy a comentar un poco la dinámica, ya la sabemos, pero ahorita viene la primera ponencia. Van a ser 20 minutos de exposición y después continuamos con 5 minutos de preguntas. Y así la vamos a ir llevando. Vamos a tratar de que el tiempo sea rápido. Y continuamos inmediatamente, sin receso, para las conclusiones. Entonces, vamos a iniciar con la primera ponencia, que es la ponencia dada por Gabriela Villuelas Guerrero, titulada breve de Comisión de la Valoración de Práctica y de Conocerlos en Inglaterra. Les digo brevemente su ritmo. El ICC de Reservación de Bienes Muebles por EGRIM, maestra de Comunicación y Estudios de la Cultura por el Instituto de Investigación y Comunicación y Cultura. Es profesor de investigadora en EGRIM desde el 2008 en el área de conservación para el Corte Cultural Metálico y en la asignatura de la Reservación. María Rosa, Keila. No, yo lo veo bien, pero es algo del cañón. No, Keila lo arregló de allá. Ya llegó Keila. Bueno, gracias por estar aquí. Sé que es un horario súper pesado. Es como la hora del mar del cuerpo. Pero, en lo que acaban de arreglar esto, les cuento que esta es como un cachito de la tesis de maestría que realicé el año pasado y que terminé a principios de este, que tiene que ver con la práctica de valoración para patrimonio cultural mueble en la escuela de... aquí en la escuela de EGRIM. Me nerviosa. Y, bueno, lo que yo buscaba con la maestría, en el estudio de maestría, era conocer cómo estaba funcionando no solo el interior de la escuela, sino una práctica que parece ser o ha tomado en los últimos años bastante auge, que es la valoración. Y decidí comenzarla en la escuela porque, bueno, además de que es la casa, tomé un enfoque sociológico de Pierre Gordieu, que también él ya ha empleado para analizar estudios escolares, espacios escolares, donde él plantea que es muy posible ver los legados institucionales que se van heredando a los futuros profesionistas. Entonces, el estudio está enfocado como en dos vertientes. Por un lado, analizar lo que se decía en el discurso oral, y otro, en la práctica de los restauradores, de los profesores que están enseñando y que al mismo tiempo ejercen. Y por otro lado, lo que es el producto de los chavos que están trabajando y que son los informes de trabajo. Bueno, también cabe señalar que es una de las pocas ocasiones en las cuales se hace estudio hacia el interior de la profesión, no como los conceptos o los procesos que se hacen a los bienes muebles, sino en cómo accionamos nosotros como restauradores. Y, bueno, ya hay un antecedente de estudio sociológico que lo realizó Alfredo Vega en el ITESO, en Guadalajara, analizando la restauración desde una perspectiva sociológica de la teoría de los campos, muy general. Yo tomé un poco lo que él trabajaba y me enfoqué ya en una práctica específica, que es la valoración. Para eso recurrí a técnicas etnográficas, observación participativa, trabajo en campo, y realicé entrevistas semiestructuradas, bueno, delimitando como mi grupo de estudio a los seminarios-taller. Y decidí empezar por seminarios-taller porque justamente ahí es donde se replican las prácticas, ¿no? Se enseñan y se reproducen. Y seleccioné de los 13 talleres que hay los que tienen mayor contacto con comunidades. Esto, con comunidades me refiero a la presencia de un otro muy evidente, como es caballete, pintura mural y escultura. Y por otro lado, que contrastara con una comunidad que no estuviera tan en culto, o con usuarios tan determinantes, sino más especialistas, que fue arqueológico. Y al mismo tiempo esto me repercutía como en un dilema ético, ¿no? Porque si estaba analizando a mis compañeros de trabajo al ser yo miembro de la comunidad, pues también necesitaba yo evidenciar lo que se hace en el área donde estoy, que es en metales. Entonces también analicé el taller de metales. Y como les comentaba en un principio, contrasté la oralidad de lo que se decía en las entrevistas que realicé, con la práctica a quienes entrevisté me decía que era su trabajo, con los espacios de caballete, escultura, mural, metales y arqueológico, en la producción de informes escritos. Bueno, esto es, como les decía, solo una parcialidad del trabajo, donde me voy a enfocar a hablar de los términos, o los conceptos que empleamos, porque sí encontré que hay como una ganancia de significado de la palabra valoración, ¿no? Le decimos valoración a muchas cosas, desde la valoración tecnológica, histórica, el ejercicio propio de determinar ciertos valores que tiene el patrimonio, que en otros contextos, como el taxeológico o la teoría del valor, no se reconocen como un acto valorativo. También hay una utilización del término revaloración, que la RAE desconoce, y que al interior de la escuela parece ser acertado. O sea, lo que quiero decir con esto es que para nosotros, en la ENCRIM, aplicar la palabra revaloración podría ser pensado como correcto, aunque no es un término propiamente empleado, ¿no? Reconocido por la RAE. Y la valorización, que también se usa como sinónimo, e incluso, aunque ustedes puedan pensar que no, también la palabra evaluación, que tiene más que ver con determinación de costo o de precio de un objeto, ¿no? Y, bueno, la diferencia entre valoración y valorización, que si ya nos quedamos como en los términos correctos, son valoración y valorización, tienen que ver con dos momentos distintos. La valoración, Randall Mason, en el Instituto de la Getty, lo equipara al primer momento, que es el establecimiento o determinación de los valores existentes hoy en día en el patrimonio. Y el segundo momento es la valorización, que en contextos españoles lo definen como la puesta en valor. Significa que lo que nosotros potencializamos como los valores que podrían estar en un futuro en el objeto. Y son dos momentos distintos. Primero, se establecen qué valores hay en el patrimonio actualmente durante la intervención. Y en un segundo momento, la puesta en valor o los valores que potencialmente podríamos estar hablando. Esto en la literatura mexicana existe muy poco escrito. Ya, bueno, a partir de mi investigación, no estoy diciendo que yo lo detonara, sino más bien justamente fue como consecuencia del momento en el cual lo estaba haciendo. Talía Velasco ya había presentado en el foro de teoría de la restauración que hace el INA cada dos años una aproximación metodológica bastante interesante que verá a la luz este año. E Isabel Medina también. Solamente Velasco hace la distinción de estos dos momentos metodológicos y el resto no se hace, ¿no? Y, bueno, como les decía, uno de los objetivos era buscar de qué manera se reporta la valoración y encontré, pues, muy pocas coincidencias, lo cual me hizo como la vida un poco más interesante porque tuve que buscar cómo llamarles. No es que en los documentos ustedes se encuentren esto o que las personas a las que haya entrevistado lo designen de esta manera. Entonces, las primeras sí están un poco de manera cronológica, aunque hay, o sea, no hay una distinción de en tal año se hace así y en el siguiente así, ¿no? O en caballetes se hace así y en metales se hace de otra manera. Esto está muy mezclado. La primera tiene que ver con las instancias, que, pues, la instancia de estética, tecnológica, histórica y funcional. Y en un segundo momento hay como un cambio nada más de términos en el que las instancias se vuelven valores, ¿no? Es como casi en automático. Como si por ser patrimonio tuvieran que ser la categoría función, la categoría valor-función es igual. Después hay como un ejercicio que es muy recurrente, el 3, el establecimiento del dictamen, que tiene que ver con cómo está afectándose el objeto y de qué manera estas afectaciones impactan en los valores que se detectaron en el patrimonio. Perdón, es que hace mucho falta. Pero aquí no hay una distinción de cómo se detectan los valores, no se dice cómo se hacen los valores, simplemente se da por hecho que esos valores existen. También hay otro ejercicio que tiene que ver con el reconocimiento de la unidad potencial y los valores y otro que, conforme van avanzando, se va haciendo mucho más elaborado en el cual sí se reconoce el juicio crítico propio del restaurador, son muy pocos los casos, pero existen, en el cual se dice que el restaurador está determinando estos valores a partir de su juicio. El segundo momento, y no es porque en los otros no haya una investigación sobre qué es el objeto o los contextos, pero es muy evidente la presencia de una investigación especialmente dedicada para hacer la valoración. Y la siguiente, este resultado de la valoración, o bueno, este resultado de la investigación, se va traslapando a una historia de vida determinando en este momento tuvo tales valores y en este momento tuvo tales valores. Y la última, que es quizá la menos explorada y la menos referida, es una valoración multidimensional, pero es muy curioso que en los informes escritos no esté referida tal cual y en la oralidad de las que entrevisté es como la versión ideal, ¿no? O sea, como todos van hacia que una valoración no es personal, sino incluya muchos, muchos, muchos personajes que están involucrados con el patrimonio. Y bueno, pues empecé también a detectar como ciertas categorías interesantes sobre lo que se restauraba. Encontré estas cinco, no son las únicas, pero sí eran las más repetitivas. Y también fue muy interesante encontrar que la pregunta de qué el objeto se cambió hacia el sujeto, ¿no? Ya no es tan importante el objeto, sino para quién se está restaurando, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos días en el foro, ¿no? Independientemente si es un contexto arqueológico, arquitectónico, museo o patrimonio. Y bueno, como el resto de la exposición, me centraré a... No se ve. Me centraré como a estas cuestiones de recopilar o presentarles ciertos testimonios que fui encontrando y que vienen a cuenta. Que la valoración en general, pues sí se reconoce como un acto subjetivo, donde hay una ponderación y reflexión sobre los distintos aspectos que se deben considerar para restaurar un objeto. ¿No? Alguno de los informantes decía que era un ejercicio analítico, informado y evidencial, donde se clarifica la importancia del patrimonio, para quién es importante y la manera en que se tangibilizan estos valores en el objeto. También tiene que ver con esta reflexión del objeto y el tiempo, del restaurador y el tiempo, en donde se contrasta lo que fue el objeto con lo que es y lo que posiblemente puede llegar a ser. Es como un juego entre estas cuestiones, donde se ven los usos, la función, los significados, pero en relación a esta línea de vida que les comentaba hace un momento. También que era un ejercicio interdisciplinario y multivocal, pero que al mismo tiempo no termina, o sea, no hay como un tiempo en el cual se acaba la valoración y se continúa la intervención. Como que esto podría pensarse que primero se hace una valoración para tomar decisiones, sí, pero continúa conforme uno va conociendo el objeto y conociendo el contexto y se puede entender como un objeto, como un proceso en el cual se comienza desde que se empieza la intervención y termina hasta que se termina la intervención. Y, está cortado. Bueno, también hice como este rastreo de cómo fue creciendo de alguna manera la concepción del objeto aunque está un poco cortada la diapositiva, pero tiene que ver con cómo se fueron ganando pues aspectos, ¿no? Tiene que ver con la materia, la técnica de factura, esta importancia de la revisión documental histórica, el reconocimiento de que es una interpretación que tiene que ver primero con la estética y después tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con pocos contextos y después con muchos contextos, ¿no? Con el contexto de donde proviene la pieza, donde está el especialista que le interviene, con la comunidad y con los posibles especialistas que puedan en un futuro, o usuarios que puedan en un futuro tener contacto con el objeto. Entonces, recapitulando, lo de la valoración tiene que ser complementa o se concibe como una herramienta. Esto es muy curioso, ¿no? Porque si les estoy diciendo que es un acto subjetivo, de pronto, como una herramienta para controlar la subjetividad, pues tal cual. Como veían en la primera diapositiva, la ventaja de esta aproximación es que no me permite como analista determinar si está bien o está mal, simplemente es así. O sea, es una herramienta que al mismo tiempo que es subjetiva me permite controlar mi subjetividad. Es un ejercicio de contraste que tiene que ver con estos tres dimensiones de la materia, los contextos y los agentes, en el cual, pues sí se busca un conocimiento integral de los objetos y del patrimonio en general, ¿no? El reconocimiento de estos agentes que se juegan. Y, bueno, la siguiente como parte son las implicaciones. Si se hace así o se dice que se hace así y qué implicaciones tiene la práctica. Entonces comencé con la literatura que eran las referencias que les decía en un momento y, pues aparentemente en la literatura la noción del valor pues sí es un eje no nada más que se permea la práctica sino que ya ha pasado al ámbito académico, ¿no? Y es curioso que en la oralidad de quienes entrevisté pues también se considera como una piedra angular del quehacer donde a partir de ella se toman decisiones y si no has realizado bien el ejercicio pues puedes equivocarte esto por la cuestión que tiene que ver con, al principio les ponía otro testimonio en donde se decía que se tangibilizan los valores en alguna parte de los objetos. Es decir, si encuentro que hay un valor estético ¿qué parte del objeto me permite reconocer este valor estético? Entonces al determinar qué parte del objeto me lo permite identificar de esa manera si yo intervengo y afecto esta parte pues estoy afectando por consecuencia el valor. Y entre otras implicaciones además de la toma de decisiones que era como la más marcada y evidente hay muchísimas más, ¿no? El reconocimiento del objeto las limitaciones del restaurador con esta cuestión de la herramienta para como mantener a raya la subjetividad también es una cuestión para conservar discursos porque si conozco los valores me permito como entender la dinámica donde está y promover que el objeto se siga en consecuencia con el discurso en el cual está inmerso. También para resaltar valores que era esto de la valorización que es como una de las implicaciones que también están en el imaginario como de una manera muy constante ¿no? Que puede uno estar o no de acuerdo con ello pero al grosso modo tanto los estudiantes como los restauradores sí hay algo ahí que está evidente ¿no? Y hay otra cuestión que yo no había considerado pero para nada que tiene que ver con la generación de recursos y esto pues suena como muy simpático pero al mismo tiempo es muy representativo de que es una práctica que legitima ya las acciones de la restauración en cuanto a que si se habla de valoración o si se hace valoración está bien hecho y entonces en consecuencia tengo recursos para hacer el proyecto podría sonar como muy banal pero al mismo tiempo es algo muy indicativo de que ya se reconoció no solo entre los restauradores que lo ejecutan sino también la gente que viene y bueno las instituciones que dan recursos que la valoración es importante para la generación de más proyectos y de más recursos y entonces una de las preguntas que yo me planteaba es si corresponde a una práctica simbólica por supuesto que sí ¿no? después de haberles dicho las implicaciones que van como en distintas esferas pues no hay como duda si es una práctica simbólica en cuanto a toma de decisiones no creo que sea la única tienen hay un gran panorama en la cual la restauración se ha ocupado de hacer modelos de toma de decisión pero la valoración sí es una de ellas y cuando se da como que se cumplen estas características tiene este reconocimiento de patrimonio cultural la restauración se entiende como una construcción social donde hay distintos agentes y los objetos tienen aspectos materiales y no materiales que también se han llamado intangibles sociales ¿no? y tienen que ver muchísimo con lo que el sociólogo denominaba hábitus que es esta como institución personal que se tiene de las prácticas de los gustos de los intereses las trayectorias que se hacen y dependiendo si se comparten estas características entre individuos se homologan o se hacen hábitos de grupo entonces fue como muy interesante encontrar que en los distintos seminarios talleres hay ya una prefiguración de estos distintos hábitos esto se podría extrapolar no nada más a los distintos espacios que analicé sino también a la escuela y a otros espacios de formación o a otros espacios donde se practica la restauración y corroborar si en cada espacio se están construyendo maneras distintas de hacer las cosas entonces la valoración actualmente o desde este enfoque constituye una práctica cultural especializada a partir de un acto personal pero que está condicionado temporal y espacial y contextualmente y bueno me voy a permitir agradecerle a todos los que entrevisté que si no hubiera sido por ellos pues esto no estaría aquí presentado yo no sería hoy maestra y el orden de aparición no tiene que ver con la importancia porque una de las cosas que yo me quedo de este trabajo que intento continuar es justamente la revaloración de mis compañeros o sea me permitió conocerlos de una manera que no esperaba conocerme a mí misma de una manera que no esperaba porque al conocer a los demás o conocer a los que te han dado clases los que son tus colegas a tus estudiantes también te permite conocer a ti y conocer lo que se está haciendo en la escuela como un espacio de formación importante gracias vamos a dar inicio a la ronda de preguntas no hay preguntas no pregunten vámonos a ver muy rápido yo sé que se lo puedo preguntar muy importante pero creo que para los demás también les voy a interesar saber eso y entonces la valorización la valoración primero ¿cómo se llama? ¿cómo deberíamos de llamarle para actuar como lo más correcto que podamos tener un lenguaje común es que no estamos hablando de cosas distintas cada vez y lo siguiente es la única manera o sea de verdad es la mejor forma de de determinar cuáles son las posibilidades de una obra para decidir yo sé que hay muchas cosas pero tú lo dices más presente la primera depende de lo que estén buscando creo que casi todos nos referimos a valoración cuando queremos hablar de valores pero también hay como en filosofía y en teoría del valor y en axiología que tiene que ver con un acto individual que busca el objeto y una interrelación del objeto y dependiendo dependiendo de cómo se construya se hace un acto valorativo o no se hace porque tú puedes hablar de valores sin hacer valoración creo que esto es como un poco complejo pero a lo que creo que los restauradores estamos pensando cuando hablamos de valoración es saber por qué a los demás les importa el patrimonio entonces ahí tenemos que inmiscuir a los demás para saberlo no quedarnos con la idea de yo creo que es importante porque es estéticamente bonito lo que sea que eso signifique en mi cabeza porque hay que comunicarlo para saber si esto tiene que ver a mí me gustaría que eso se hiciera con herramientas de manejo de público que yo desconozco que sería súper interesante empezar como a contrastar y jugar con otras metodologías de aproximación porque lo que sí es cierto es que en la red y pues están trabajando desde el 95 en esto derivado de los sitios y planes de manejos de los manejos de planes pero en México no en México hay artículos que se dicen pero no se han bajado los modelos a la actuación entonces creo que eso es como un siguiente paso que podría hacer entonces si estamos para no hacernos volas si estamos hablando de valores habría que distinguir si estamos hablando solo de valores o si se está buscando hacer un acto de valoración y si lo que se quiere hacer es poner en valor el objeto agregarle valores sería valorización o sea la palabra revaloración no existe la RAE no la reconoce para acabar y la otra pregunta es bueno la otra respuesta es que no no creo que sea la única manera a mí en lo particular me parece que de pronto es medio petulante por decirlo de alguna manera porque como no hay herramientas para determinar lo que los demás realmente piensan pues se queda como en una mera especulación si hay trabajos interesantes que se han hecho en la tesis lo digo tal cual el Santa María Acapulco el caso de Renata Schneider no hace valoración pero si busca expectativas de la gente para determinar los alcances de la intervención o y ahí va el bol también en metales por ejemplo hay veces que o la pieza que presentaron el lunes el equipo de Adrián el objeto te va dando las limitaciones bueno las indicaciones de que es lo que se tiene que hacer y a veces no hay a quien interpelar para decir si eso está bien o está mal o sea creo que hay un abanico bien grandote para tomar decisiones y la cosa que sí creo que es fundamental es que el restaurador diga las voy a tomar por esto la sala partícipe es a la gente o a quien esté inmiscuido en el asunto y se discutan en ese tenor yo tenía la mano levantada pero ya se ha hecho para atrás ¿no? bueno muchas gracias Gabriela vamos a dar paso a la siguiente ponencia gracias gracias pero el tuyo es que no que va a pasar a la venida ¿no? ¿no dejamos? ¿la podemos dejar? sí, sí, sí la tuya está abierta dejamos con la de adentro Bueno, el siguiente trabajo es un trabajo muy interesante y es un trabajo que van a presentar un equipo grande, entonces los voy a ir mencionando a cada uno. La ponencia se llama Enlazando seda, papel y color, interpretación simbólica, material de obra de la China. La presenta María Magdalena Ardo, quien estudió desde la noche con el Conservatorio de las Rosas y la Escuela de Música y el Revolvimiento del Centro de Cultura de la Universidad de México. Actualmente estudia en el Centro Socialista de la Universidad de Restauración de Líneas Muebles. Ha realizado prácticas en diferentes instituciones en el país, colaboró en la elaboración y presentación del cartel Chinese from the King Dynasty, Caracterization of Satellites, o Inusual Matribas Satellites, en el terminal del ICC, Congress Hong Kong, China. Y es miembro del ICC, Citlali Ceres Míngula. Actualmente estudiante de este semestre de la Universidad de Restauración de Líneas Muebles, en el ECC, ha realizado prácticas funcionales en diferentes instituciones del país, como el Distrito de Oaxaca, Nacional de Historia y Regional de los Saludos de Chavos. También ha colaborado en la presentación y en la elaboración del cartel Chinese from the Líneas Muebles, en el ECC, ha trabajado en prácticas en sitios arqueológicos del país, como el Distrito de Oaxaca, Mayapán y Palenque. También ha colaborado en la presentación y en la elaboración del cartel. Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentarles una ponencia que no sabemos. Ya está aquí, pero no se pone. No hay transmisión entre el cañón y la. Bueno, mientras les voy haciendo el anuncio que estamos mandando clics a la cuenta hashtag 8pobrefin y hashtag en el guión bajo metodologías. Si quieren mandar comentarios, siento que esto se va acomodando. No, no transmite, ya está aquí la presentación, pero no se proyecta. ¿Ve a sonar un falsito? Bueno, pues. Es, además, por verdad, no es lo que se. En lo que se arregla el banque empezando, en lo que se arregla el banque. Bueno, en esta ocasión lo que les vamos a hablar es de una falda del presidencial origen chino que intervenimos hace más de un año en el Seminario de Taller de Conservación y Restauración de Materiales y Cieles que dirige la licenciada Lorena Román. Esta pieza no la trabajamos solo nosotros tres. Compartimos el equipo de trabajo con Ignacio de Taller y ayer a Berediz. Y, bueno, nuestra intención no es hablarles sobre los tratamientos de intervención que llevamos a cabo, sino hablarles sobre la investigación que realizamos para la caracterización de esta falda que pertenece a la Comisión Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Más allá de la problemática de intervención, el primer reto y el principal que enfrentamos con esta pieza fue la inexistencia de un registro completo sobre su procedencia y forma de medición, además de que no es nada. Ah, es que no está estable. No, pero ahí está. No, pero ahí está. No, pero ahí está. Por ello vamos a hablarles sobre el proceso de análisis e investigación en torno a la falda para dar cuenta de la relevancia del acercamiento desde diferentes disciplinas, pero siempre en la santa de la información que cada una de ellas proporciona para lograr como comprender a alguien. Es algo de lo que se habla mucho aquí, pero queremos mencionar sobre ello. Les presentamos, esa es la pieza de las que les vamos a hablar. Y, bueno, les voy a dar algunos datos generales, solo para que la auditen. Su nombre es Patachina, así es como que está en el inventario. Según su catálogo, es pertenencia a la segunda mitad del siglo XIX. Y, bueno, está en el depósito de coerciones de la Fundación Nacional de Historia, como decimos. Algo muy importante es que, a lo que vamos a llegar a la conclusión, es que nosotros no coincidimos con esta datación que consta en el inventario. Y, bueno, a lo largo de la ponencia les vamos a explicar por qué y cuáles fueron como las pistas que nos dio la pieza para hacer esta afirmación. En general es una falda de seda que está confeccionada de seis hienzos de damasco. Y, bueno, tiene dos hienes principales, que son dos paneles de bordado. Y está tablada, cada uno de los hienes tiene dos hienes. Bueno, una vez introducidos en el objeto, nosotros empezamos como a cuestionarnos cuáles son los alcances o los posibles objetivos de la investigación y, por ende, de la intervención. Esto será autentificar el origen chino de la pieza, reconocer la época de la producción, asimismo caracterizar los materiales e interpretar la interpretación del uso y significados de las faldas y prendas de este tipo. Todo esto para justo tratar de averiguar si su origen era netamente oriental, específicamente chino, o si ya fue como producto de alguna factura ya más comercial y como de repetición. Entonces, el equipo se dio la tarea de iniciar diferentes vías de investigación. Unas de estas fueron la investigación bibliográfica y la búsqueda de otros ejemplares. En cuanto a la investigación bibliográfica, fue muy fructífero porque justo encontramos que este tipo de usanzas eran muy tradicionales en la última dinastía imperial del gobierno chino. Este tipo de dinastía, o específicamente esta que se llama Qin, perduró casi tres siglos, es decir, de 1644 a 1911, principios del siglo XX. Y esto, como les digo, fue la última dinastía en tomar el trono antes de que China se convertiera en una república. También en esta investigación reconocimos como un proceso de aculturación que sufrió toda la sociedad china, ya que los Manchu, bueno, quienes encabezaron este gobierno, y ellos en realidad eran como un grupo ético que provenía del norte de China, como de orígenes mongoles, y que se fue apropiando, se fue introduciendo, hasta llegar al poder en la parte política y social de la sociedad, bueno, sí, de la parte social de China. Esto fue interesante porque ellos no adoptaron como una doctrina de coerción, sino más bien como de conciliación entre la gente china. Finalmente, esta situación no quiere decir que no hubiese una discriminación a este grupo hacia los chinos, ya que no solo se casaban con ellos, sino que también vestían y peinaban de manera muy distinta. Entonces, estas, por ejemplo, son algunas fotografías y pinturas de cómo estas mujeres vestían en esa época. Finalmente, para el siglo XX, se encontraba una decadencia administrativa vulnerable y vulnerable con la debilidad del régimen, lo que dio pie a movimientos nacionalistas los cuales deseaban derrocar la dinastía y presentaban una resistencia al imperio occidental, teniendo como ideales del republicanismo, y esto representó la pauperización de este tipo de gobierno y, por ende, la pérdida de todo como las manifestaciones culturales. Así, China tiene una apertura al mundo comercializando varias cuestiones culturales y materiales. Bueno, también dentro de nuestra investigación pudimos percatarnos de que, bueno, no tenían registro en el Museo Nacional de Historia de cómo había ingresado ni de cómo es que esta pieza llegó a México. Entonces, pues ahí, como no encontramos información, realmente, pues, bueno, nos dimos a la tarea de buscar en otros museos a ver si existían otras piezas similares y lo que encontramos fue que existen dos, una en el Franz Mayer y otra en el Frida Kahlo. Y, bueno, esta primera tiene características muy parecidas de nuestra falda, sobre todo por los motivos florales, el color anaranjado, pero no presenta hilos de papel metalizado, de los cuales les hablará Adrián más adelante. Y, bueno, también notamos que una de las principales cualidades de estas faldas de la dinastía King es el significado que tiene este equipo de bordados. Y, bueno, en cuanto a la interpretación simbólica que nos dimos tarea a interpretar el equipo, bueno, primero pudimos ver que en esta falda podemos encontrar dos secciones de doce tablones, como les enseñamos, dentro de los cuales hay un patrón de seis flores que se repite en la manera de espejo, como podemos ver en la imagen. Y también están los dos paneles principales de flores, donde se encuentran seis tipos de flores, lo que nos da un resultado de doce flores diferentes en toda la falda. Para realizar esta interpretación simbólica de los bordados, el equipo se basó en el texto de Mary C. Hayes de 1989, titulado Chinese Women's Skirts of the King Dynasty. Y, bueno, dentro de este documento se encuentra una sección dedicada al estudio del simbolismo de este tipo de bordados. Y, bueno, podemos ver que dentro de este tipo de faldas que tienen motivos florales, existen dos tipos. Unas que tienen doce, como la nuestra, y otras que tienen cuatro tipos. Las que tienen cuatro diferentes especies de flores, están relacionadas con las cuatro estaciones del año. Y las que tienen doce flores diferentes, es cada mes. ¿Cada mes? Sí, cada mes del año. Entonces, estas combinaciones tienen como un objetivo transmitir deseos de felicidad, y fueron muy populares desde los mediados del siglo XIX hasta principios del XX, lo cual va a ser muy importante y nos confirma la posible temporalidad de esta pieza. Y, bueno, uno de los patrones más frecuentes dentro de estas composiciones florales es tener al centro una gran peonia de árbol, como podemos observarla, y alrededor de unos pequeños brotes que significan fertilidad. Como ya me les mencionamos anteriormente, estas posibilidades, bueno, esta posibilidad de tener las flores de las cuatro estaciones y los doce meses, pues nos llevó justo a decir que sí, realmente eran las de los doce meses del año, pero en las tablas que propone Hayes en su texto, no nos coincidían las especies de flores, nos coincidían la mayoría de las doce meses, pero también había algunas especies que estaban incluidas dentro de las cuatro estaciones del año. Entonces, con esta información nos dimos a la tarea de hacer una comparación con las flores que tenemos en la falda, las tablas que están en el libro de Hayes, y se empezó con esta comparación visual y también hicimos una investigación noción acerca de las épocas de floración de cada una de estas especies, y a continuación ya les vamos a mostrar la relación generada con el detalle de la falda, su homólogo en la realidad, así como el posible mes representado y algunos casos del significado de la flor, según esta autora. Y cabe mencionar que estos resultados son la hipótesis generada por el equipo tras haber realizado estas comparaciones visual y bibliográfica. Vamos a empezar con el mes de febrero, que está representado por una flor de cigüelo, bueno, empecemos por el mes de febrero porque es el primer mes del año chino, luego el mes de marzo, que es representado por una magnolia morada, luego abril, por una peonia de árbol, mayo, por una peonia arbustiva que representa la belleza y el amor y efecto femenino, y el mes de junio, posiblemente una begonia, julio, representado por un loto, que es el símbolo budista de la pureza, integridad, fertilidad y prosperidad, el mes de agosto, por una campanilla china, en el caso de esta flor se propuso mediante una búsqueda de flores existentes en China, en las que coincidiera su periodo de floración con el mes de agosto, ya que no coincidió ninguna de las especies mencionadas por Heys. Luego, el mes de septiembre, por una flor de manzano silvestre, el mes de octubre, por una flor de malva, el mes de noviembre, por una gardenia, y el mes de diciembre, por una orquídea salvaje sin vidium. Esta orquídea es difícil de distinguir en ocasiones, porque muchas veces se encuentra como entre follaje y hojas, y está representada de perfil en la falda, y bueno, no es solo un símbolo de modestia, humildad y gran refinamiento, sino que Confucio se refiere a esta representación como un emblema del hombre superior, y bueno, para ellos, el hombre superior se asemeja al hombre común en apariencia. Si los hombres desean conocerlo, se debe buscar su virtud y excelencia oculta. En pocas palabras, el significado de esta falda está relacionado con las bellezas y virtudes humanas ocultas que pueden ser reveladas. Bueno, ya por último, el mes de enero, se representa por una amapola, y ya por último, en los dos paneles, podemos encontrar unas mariposas, que en chino se dice Hu o Tie, y esta última manera de nombrarla significa 20 años de edad, lo que simboliza deseos de una larga vida, y las mariposas también son asociadas con varias leyendas que llevan con mensaje deseos para felicidad marital y fidelidad. Eso fue, por un lado, la parte interpretativa, mientras que por otro lado, ya con cuestiones más de intervención y cuestiones materiales, iniciamos un análisis de estos mismos. Dentro de ellos, empezamos con la identificación de fibras, para lo cual tuvimos el apoyo del laboratorio de biología, sacando muestras representativas de las fibras, y con estudio en microscopio óptico, pudimos identificar la morfología. En el caso de la pretina, encontramos algodón, en el siguiente lienzo de la falda, encontramos seda, este tipo de fibras, y lo cual es muy usual en la usanza china. Por otro lado, la cuestión característica de esta falda fueron los hilos de papel metalizado, los cuales, aquí hay una fotografía tomada con el microscopio electrónico de barrido, en los cuales nos enseñaron una hoja de papel, la cual tenía aplicado bowl, y sobre ella una hoja de oro, entre otros metales. Esto fue muy curioso, porque como les digo, no hay evidencia ni material ni bibliográfica de este tipo de producción. Por otro lado, siguiendo con la identificación, realizamos fotos con luz UV para la identificación de colorantes, con lo cual dio positivo para identificar anilinas en las fibras de color naranja y verde, lo cual contrastaba un poco con los resultados anteriores, ya que estas solo son por cuestiones artificiales, más del siglo XX, y que no correspondía directamente con la producción tradicional de estas faldas en un proceso más artesanal chino. Otros análisis realizados fueron la espectroscopía Raman, para identificar anil, ya que fue muy difícil por otros métodos. Este proceso, o este tipo de materiales, también son muy usuales en la producción de manufactura oriental, y asimismo el FRX nos ayudó a identificar el bol en el papel de hilo metalizado, hilo de papel metalizado, perdón, ya que encontramos hílice, aluminio y hierro, y oro y plata en la lámina de metal. Finalmente esta foto es al final de la intervención. Y bueno, algo... Y bueno, algo muy importante para nosotros de la identificación de materiales, es decir que pudimos como agruparlos en dos tipos, uno de los que son tradicionales y que coincidían con la bibliografía y con todo lo que nos había dicho lo que habíamos leído y con esta tradición como simbólica también, pero había otros que no, que no estaban reportados en la bibliografía, que no encontramos tampoco en los ejemplares que vimos aquí y en ejemplares que tuvimos la oportunidad de contactar por internet en otros museos y tampoco coincidían que son los hilos de papel metalizado, pero los que son tradicionales son el añil y la seda, que aquí la dificultad de identificarlos fue que los ensayos que hacemos en la escuela no nos permitían decir que era añil y no un tinte sintético porque estaba muy fijado en las fibras, por eso fue que recurrimos a hacer un estudio de rama, pero bueno, lo que conseguimos con esta información al final fue al enlazarla fue como dos variedades de materiales, dos muy recientes y los que eran muy antiguos, entonces de repente no sabíamos como qué hacer con toda esta información, o sea, para nosotros no cuadraba en un principio, entonces tuvimos que atender a cierta asesoría y contactamos en el Museo Nacional de las Intervenciones con la antropóloga Silvia Selingson que es la curadora del museo para la asociación de Asia, entonces gracias a ella pudimos mediante el reconocimiento organoléptico, los análisis de los bordados de identificación de fibras, el tipo de tejido y los elementos en el proceso de elaboración de la falda, inferimos que esta pieza fue producto de la simbiosis entre la tradición china de la última dinastía pero en el periodo en el que se da la transición hacia un proceso de globalización tanto de sus producciones culturales como de apertura comercial, entonces los hilos de papel metálico, los bordados y el uso de anilinas son una interpretación mucho más reciente que las que serían para una falda tradicional que sería la del siglo XIX y anteriores. Con la caída del imperio chino en el siglo XX igual hubo muchos procesos de industrialización que explicarían como la manufactura tan delicada de estos hilos de papel metalizado que no son simples en su elaboración porque en realidad es un listón sobre el que están torcidos cada una de estas láminas de papel pero que además están sujetas una por una con un hilo de un solo cabo de seda y eso es un trabajo que no se puede realizar manualmente porque todo se quebraría de hecho el papel es como muy frágil y se rompe con el manejo brusco entonces si es un proceso que debe de haber requerido alguna herramienta o maquinaria especializada a lo largo de toda la investigación para nosotros quedó confirmada la necesidad innegable de enlazar datos de la materialidad pero también con los históricos y con positivos y esto en realidad no lo hubiéramos podido lograr solos porque cuando tú realizas un análisis como el MEP o el RAMAN es difícil comprenderlo si no tienes la preparación adecuada o sea nosotros requerimos de que todos estos análisis fueran como explicados en su caso por Javier Vázquez o por el doctor José Luis Rovalcaba del Instituto de Física de la UNAM y una vez que ellos como que pudieron explicarnos como la composición de todos estos materiales y cómo se comportaban entendimos cuáles eran los materiales tradicionales y cuáles eran los que no también una parte que para nosotros fue muy importante fue el análisis simbólico porque esto no fue algo que se nos solicitara ni que se nos demandara esto surgió como de la inquietud sobre todo de Caleb como por conocer el significado y si nosotros no lo hubiéramos hecho no nos hubiéramos dado cuenta de que en realidad no encajaba perfectamente con otros tipos de falda que sí son totalmente tradicionales y que los bordados responden como a todo este uso ¿no? aquí hay como modificaciones que pueden ser tal vez porque se copiaron los diseños o porque o porque la persona que los elaboró o nosotros creemos como que elaboró este tipo de faldas en conjunto tal vez no tenía como toda esa tradición como de todos los significados y entonces era difícil encontrar todas las flores que estaban recortadas en la bibliografía en esta falda una de nuestras principales reflexiones es como la necesidad de que el restaurador asuma una actitud mucho más crítica y responsable respecto a la posibilidad que tenemos de generar información que no solo nos es útil a nosotros sino en este caso por ejemplo a Silvia que es la curadora del Museo Nacional de las Culturas como les decía que le interesó mucho y ella me decía como por qué yo no o sea yo no hubiera tenido acceso a esta información si no hubiera sido por ustedes si no se socializa esta información o sea hay mucha gente que estamos interesadas en ellas que podemos difundir pero pues no lo sabemos o sea esa información de repente se queda solo asentada en los informes y no llega a otras personas que pueden hacer uso de ella también creemos que es importante esta pieza la trabajamos en nuestro segundo fue nuestra segunda la segunda pieza que intervenimos a lo largo de nuestra carrera entonces también fue importante porque fue de las primeras veces que nos que tuvimos la posibilidad de muestrear la pieza como en amplio ya la habíamos hecho en cerámica pero no como en estas dimensiones es una pieza que mide más de dos metros extendida entonces tienes como la posibilidad de tomar muchas muestras y es como una reflexión que tienes que hacer como siendo bastante crítico no es cualquier cosa como extraer muestras pero tampoco puedes entrar en pánico y decir como no entonces no la voy a tocar no le voy a sacar nada porque no debo porque es malo porque es efectivo o sea más bien es como tratar de tomar una posición equilibrada y reflexionar en torno a ello y bueno evidentemente la necesidad de dialogar entre diferentes disciplinas y finalmente para abordar esta pieza desde todas sus perspectivas fue necesario en nuestro caso el apoyo no solo del seminario taller de textiles sino la atención que tuvieron con nuestras dudas las restauradoras Pilar Tapia Ingrid Jiménez el químico Javier Vázquez el ingeniero arqueólogo Jaime Torres la maestra Gaby Cruz Iraíz Velasco y Perla García del laboratorio de biología la maestra de biotropología social Silvia Sellingson el doctor José Luis Rubalcaba y del laboratorio de enseñanza Luz Monse que nos auxiliaron en muchos análisis o muchas fotografías que necesitamos que les requerimos nosotros a posterior aunque ya no eran como tiempos del seminario y también al Museo Nacional de Historia el depósito con María Esther Gámez gracias aplausos muchas gracias creo que es un trabajo muy completo y vamos a abrir ahorita la sesión de las preguntas para empezar felicitarlos es un trabajo bastante interesante para algunos desde el semestre también es como bastante terrible en el poco tiempo que ustedes pudieron impartirle a esa falta toda la información que les prendieron de ellas sin embargo hay más otras acotaciones que deberían tener o sea si quisieran publicar esto si habría que tener ciertas observaciones hilos metálicos los hilos metálicos con un soporte de papel existen desde el periodo medieval y el nuevo después hacia el contexto tanto europeo como el norteamericano a partir del pirminato es que ya se ha creado la constante de los hilos entonchados que son hilos caminados con un hilo orgánico de plata de algodón o de lino pero también existieron con soporte de piel ahora en Asia si son un poco más comunes yo no he podido investigar seriamente este punto de los hilos de papel metanizado pero al menos conozco dos casos previos uno es de la franzmayer y eso se pudo hacer la edificación con un microscopio digital portátil y el otro fue de un caso de un coleccionista particular que tuve la oportunidad de trabajar en una colcha que se supone que fue de Porfirio Díaz pero todos los diseños del bordado corresponden a un estilo asiático y también son hilos metalizados que no solamente son de oro sino también había hilos de plata de papel con un bol negro y una hoja de plata entonces empieza si hay atreverse a decir que es el único caso y demás hay que tener que lo que es solo entiendo que en el tiempo que tuvieron disponible no pudieron consultar más cosas pero finalmente es bastante admirable para ustedes en el tercer semestre con un periodo de tiempo tan limitado y que además está en general conocimiento nuevo y bueno además se felicita que ya también lo presentaron en un congreso bastante importante si habría que investigar un poco más y cuidado no hagan las observaciones tan fuertes que es el único caso o nunca antes había existido algo si hay solo no 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 tiempo para investigar más y tampoco es el objetivo para los que estudiar tenían que aprender muchísimas otras cosas por tanto muchas felicidades muchas gracias sí claro estamos conscientes de o sea bueno no sé si por lo menos yo que estoy distrado no intentamos hacer esa desesperación porque justo sabemos eso sabemos los sesgos que implicó ser de tercer semestre estar en progreso o como en este constante estar aprendiendo las limitantes del tiempo de recursos etc pero sí justo tú estabas en ese momento cuando nos asesoraste y todo está reportado en el informe tanto la cocha de perfil que nos está diciendo como los demás casos que justo por bibliografía o por pues un poco la asesoría de profesores o especialistas nos fueron dando un poco igual lo que quisimos decir es que fue el caso que encontramos aquí en México de ese tipo y un poco también cuando estuvimos allá en Hong Kong cuando visitamos varias galerías o estos lugares centros donde tenían conjunto de faldas no logramos encontrar otro caso de este tipo la otra cosa es que finalmente en cuanto a los metálicos sí es poco lo que se han estudiado o simplemente hayan estudiado las faldas como objetos y tal pero los metálicos y los metálicos es un tema muy limitado todavía entonces casi que usan las faldas por esos hilos pero todavía no han llegado a ese punto de explicación ok sí, gracias yo quiero preguntarles ¿cómo lo damos de saber cómo llegó esta pieza a la no esa esa también fue parte de nuestras conclusiones no buscamos como en el museo más información con María Esther y estuvimos investigando igual cuando buscamos las faldas en otros museos de repente pensamos como a lo mejor ahí hay algún indicio y podemos comparar si esta falda tuvo como un origen parecido pero no no lo logramos al final cuando platicábamos con Silvia y con María Esther lo que decíamos es que tal vez más que pertenecer como algún lote que haya sido donado o vendido al museo podría haber sido o sea alguna persona que la tuvo o sea que la adquirió y que después simplemente le buscó un lugar y a lo mejor no con otras piezas porque tal vez si fuera un lote más grande de piezas parecidas estaría registrado pero sobre eso en particular nunca pudimos encontrar sobre el ingreso y justo fue cuando nos encontramos con ese como bache que decidimos ampliar el universo y de búsqueda y pues empezamos con el análisis simbólico porque no podíamos aportar sobre el origen particular de esta pieza pero sí podíamos aportar como desde otras perspectivas porque es una pieza que responde más a las características de los objetos que se encuentran en el museo de las culturas por ejemplo solamente me llamó la atención y la otra es ¿qué propondrían ustedes? ustedes hablaron de que la información que lograron obtener en su investigación y demás no concuerda con los datos del inventario de la institución ¿cuál sería su propuesta a la propia institución en cuanto a esto? bueno pues a mí en un principio se me ocurre una constante como renovación o como o sea un registro del registro donde justo se esté como evaluando la calidad y la pertinencia de los datos y justo cuando hay este tipo de investigaciones o trabajos y que están aportando información de más haya algún departamento de cada una de estas instancias del instituto donde se esté haciendo esta renovación esta retroalimentación porque si no justo pues al final esta información ¿qué no? ahí queda ahí queda como en el mero informe ¿qué sé yo? sería como eso un poco más de diálogo entre las instancias y un proceso así más de retroalimentación dentro de las mismas instancias ¿cuándo estaban ustedes investigando el interés de la mesa en los otros ¿tuvieron acceso al archivo de la institución? si revisamos si estuvimos en el castillo incluso María Esther dedicó más tiempo de la habitual a estar revisando como de la colección de indumentaria como ficha por ficha y registro por registro pero no en realidad no encontramos nada muchas gracias muchas gracias gracias bueno aquí es todas las preguntas vamos acá hay una pregunta yo quisiera yo quisiera hacerles una pregunta si tuvieron la oportunidad de hablar con María Hernández que es justamente quien está a cargo de la laboratoria de indumentaria y accesorios del museo y del archivo histórico precisamente ella es quien lleva la documentación de todas las piezas los cambios incluso en la base de datos y bueno creo que es la persona indicada a la cual los niños tuvieron la recepción acertado para preguntar sobre esta pieza y sobre cualquier otra que esté dentro de la pluralidad de indumentaria y accesorios ya si ella no tiene la información entonces sí se podrá decir que el museo carece de este tipo de estudio y la otra cosa que bueno por supuesto felicitarlos es un trabajo maravilloso si supieron por ejemplo que objetos que llegaron a principios del siglo que están en el museo donados por la embajada china a este museo donde entraron bueno en cantidad de objetos incluso muebles que se están exhibiendo en las salas de la casa y otros objetos que también aquí se han restaurado y hoy que se han exhibido pues sí en su momento se intentó por todos lados y en muchos momentos o no hubo como respuesta o no hubo mucho apoyo porque hasta la misma licenciada Lorena nos estuvo apoyando con los contactos que puede tener en el museo y pues la verdad es que en su momento no tuvimos contacto con la persona en crisis igual sería bueno como intentar volver a contactar con este avance de esta investigación y por otro lado sí también en nuestras primeras hipotesis estaba esta idea de que podía haber sido como parte de una donación del gobierno chino al gobierno mexicano pero pues no sé al final no tenemos información de más no hay registro o nada entonces pues quedan abiertas tanto lo que estamos proponiendo nosotros como posiblemente esto que tú también nos dices la verdad es que esa no nos parece tan fácil por las cuestiones que empezamos a encontrar pero pues queda eso seguir buscando bueno ya sé que nos paramos un poco pero como sabrán y como ya dijeron este tipo esta investigación nos llevó como a un congreso en el año pasado en Hong Kong y pues nada solo para hacer la invitación al siguiente congreso es una bienal el siguiente congreso es en el 2016 en Los Ángeles igual patrocinado o organizado más bien por el Instituto Internacional de Conservación y en esta ocasión se tratará Arte Contemporáneo están invitados ahí está la información si quieren más información pues en la página con nosotros y pues igual si no hay muchos recursos está esta Fundación de la Memoria Bromel que da apoyos y becas para alumnos y recién egresados gracias bueno Bueno, esta ponencia se titula Un legado de Hernán Cortés en el Museo Nacional de Historia, restauración de un parque funerario del siglo XVIII y XIX. La presenta Laura Gisela García Bedrene, que es licenciada en restauración de bienes con el PIN, maestra en publicación y estudios de la cultura, con el Instituto de Investigación. Me lo dio el checo. Yo decía, ¿pues es el legado? ¿No está? Hizo lo mismo. Ay, perdón, es que me dieron, es el nombre de Laura, pero el currículum de Gaby. Bueno, les platico un poco. Yo soy egresada de la ECRO, de apenas la generación 2009-2014. Hice, bueno, cursé mi semestre optativo del Museo Nacional de Historia, que fue cuando llevé a cabo el trabajo que les voy a presentar con la coordinación de Verónica Kuliger. Y pues, creo que... Yo digo el de Verónica, perdón. Verónica Liliana Kuliger Martínez, realizó estudios en la licenciatura de restauración en Lekín. Desde hace nueve años ha trabajado en el Museo Nacional de Historia como responsable de la coordinación de restauración de textiles. Desde el 2011 está a cargo de la preservación de la colección particular de indumentaria y accesorios y méritos. Rodrigo Flores ha realizado servicios de conservación y montaje de indumentaria histórica para exposiciones en la Galería del Palacio Nacional, en el Museo Sumayla y en la Secretaría de Maripirina y Armada de México. Es restauradora en la Universidad Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar un poco comentándoles el contexto en el que se realizó esta intervención, pues, les voy a decir que el museo cuenta con un acervo de alrededor de 70 mil piezas, donde 12 mil aproximadamente son de la Curaduría de Indumentaria y Accesorios. y requerimos el apoyo de los alumnos de las escuelas de restauración para poder lograr trabajos como este, porque, pues, no nos da la vida para intervenir toda la colección que tenemos. Y este trabajo justamente surge como parte de un programa de prácticas profesionales para nosotros, con la escuela Laecro, donde Laura García, pues, en ese momento era alumna y se propone trabajar esta pieza, donde justamente a María Hernández se le solicita un listado de algunas piezas que crea ella conveniente que debe intervenirse, en este caso yo soy quien hace el diagnóstico de las piezas, elige una, y yo elegí este pañuelo, que en un primer momento no sé, justamente el problema que tenemos es en los registros, donde se carece de información, y bueno, esta es una de esas piezas. El objetivo del trabajo realizado con las escuelas es justamente, están encaminados a la investigación y a la conservación del patrimonio del museo. De las piezas propuestas, bueno, se elige esta, y una vez que ya está en el taller, bueno, verificamos que efectivamente está registrada como una pieza que resguardó los huesos de Hernán Cortés, pero no se tiene más información en los registros, de hecho, bueno, aquí está uno de los registros encontrados, dados por María Hernández, que es el pañuelo que envolvía el cráneo de Cortés, desprendidas de iniciales HC de lino, bordado en blanco, blonda negra en la orilla. Es muy importante comentarles esto justamente por las iniciales HC que mencionan, ahorita van a ver por qué, y no se tenía la fecha de ingreso al museo tampoco, se desconocía en qué momento había llegado, lo que sí sabemos es que esta pieza tenía alrededor de 70 años guardada en esas condiciones, con lo que ya ustedes vieron anteriormente, se encontraba perfectamente dobladito, eso sí, resguardaron un cajón sin que le diera la luz, hasta que nosotros iniciamos la investigación. Ahora les voy a comentar un poco sobre el contexto ya del pañuelo, y es únicamente con fines ilustrativos, resulta necesario mencionar que el 12 de marzo de 1827, los restos de Hernán Cortés llegan al Hospital de Jesús, y para 1836 fueron escondidos por Lucas Salamán, quien temía que estos restos fueran ultrajados, por todo este movimiento de independencia que se había dado anteriormente, y estos restos, él los esconde, y pasan 100 años, en 1946, un equipo de Lina, de investigadores y de arqueólogos, recibe cierta información, y van al lugar donde se cree que ahí están escondidos estos restos, lo sacan para beneplácito de estos investigadores, y efectivamente verifican que ahí está tanto el documento que deja Lucas Salamán en 1836, como los restos y esta pieza. Se decide en 1947, perdón, un año después al hallazgo, que esta pieza junto con una sábana y las letras HC en un sobre, se resguardaron en el museo, y bueno, son parte del acervo desde aquel entonces, mientras que la urna con el resto de los huesos y otros objetos, pues fueron vueltos a enterrar, y se encuentran actualmente en el hospital de Jesús. Finalmente, bueno, después de todo este trabajo realizado, pues llegamos a la conclusión de que, evidentemente, el pañuelo sí es el que se saca en 1946, lo que no sabemos es si es el pañuelo que la familia de Hernán Cortés utiliza a finales del siglo XVIII, por eso está denominado entre 18 y 19, o si es un pañuelo nuevo que en 1836 Lucas Salamán coloca para volver a esconder los huesos. Ahora le paso la palabra a Laura para que les cuente el resto de la historia. Bueno, de hecho, por cuestiones de tiempo, en esta presentación no vamos a andar mucho en la historia justamente del ir y venir de los huesos, sobre las sensibilidades de encuentro del pañuelo. Más bien, pues, justo por el tipo de coro, nos vamos a enfocar en las particularidades materiales y en el estado de administración, así como en los procesos que se realizan. Ah, bueno, me falta mostrar licencias para que sí confirmen que efectivamente es el pañuelo. Ahora sí que las imágenes fotográficas son muy esenciales, no tan así como el aumento, quizás van a disminuir un poco el encaje, y bueno, ya como haciendo modificaciones de brillo y demás, se puede disminuir incluso el tipo de bordado. Bueno, pasando a las particularidades del pañuelo funerario, pues se trata de un lienzo de tela de grado y blanca. En cada una de las esquinas se presenta laborete desfilado y bordado con motivos florales, en los cuales resulta notorio que un patrón se repite cuatro veces de manera exacta. El centro del pañuelo se encuentra libre de elementos decorativos debido a su deterioro, y es posible que anteriormente mostraran las iniciales del personaje al que perteneció. Como ya les mencionó Verónica, existe el registro de que entran las iniciales HC al depósito, bueno, al museo, tal cual, pero bueno, hay una cantidad muy grande de piezas, y pues seguimos en la búsqueda de estas iniciales, pero ya más adelante les comentaré también que existe un hipótesis de que quizás solo sea algo de cuentos documentales. En observar el pañuelo detenidamente es posible denotar también la presencia de una cruz de rosetón o evangeliza, y en todo el perímetro se observa un desfilado con un remate de picos bordados en la periferia. Aunado a esto, existe una fila de caje en escarola de color negro que rodea los límites del pañuelo, otorgando una sensación de mayor movimiento. Dicho encaje consiste en una fina red de fondo con un hilo más grueso labrado para formar racinos de uvas. Este elemento de coloración múltipla que en la pieza estudiada efectivamente fue creada para los límites sacramentales, como las otras fúnebres. Bueno, existen varios tipos de bordado, y generalmente para estudiar los bordados, bueno, uno se fija sus características y de esta manera puede determinar estilísticamente la datación o incluso de qué región provienen. Entonces, bueno, en este caso se distingue un bordado blanco que se especializa en el tipo de costura, ya que es el único aspecto que va a llamar la atención al hongo. Y, bueno, esto se debe principalmente a la falta de colores. Se cree que el pañuelo en cuestión posiblemente fue inspirado o hecho con base en una técnica europea debido a la sumitud visual con los bordados de Irish Air, que son realizados en Escocia o en Italia. La técnica se distingue porque... La técnica se distingue porque los hilos que se cortan o se sacan para formar un deshilado deben estar puntados para generar diseños florales u hojas similares a únicas. Esto se hace por medio de puntadas. Y, bueno, este es un esquema de un libro del siglo XVIII en el que muestran ese tipo de técnica y no solo detallan esas puntadas, sino que detallan otras tantas que justo coinciden con este tipo de bordados de Irish. En cuanto al encaje negro que rodea el pañuelo se ha encontrado una gran semejanza con la técnica de los encajes ganadinos que también son llamados blondas. Una de sus particularidades es el empleo de dos tipos de seda. Entonces, observamos una seda que está torcida para formar una red, propiamente el tul, y otra que está más floja que sirve para llenar los motivos decorativos que son contorneados por un torsad del mismo tipo de hilo. Y, por lo tanto, se menciona que el relleno es muy similar a un punto de tela. Otra característica de la blonda del pañuelo es que si se extiende el encaje y se coloca en plano, se va obteniendo una forma circular, pero si se coloca en línea recta se generan estas ondulaciones características con lo cual se puede denotar una escarola. Bueno, es importante recalcar que este encaje fue hecho a mano ya que, bueno, entre otras cosas se observan pequeñas argollas en los extremos de la seda gruesa. No sé si los logren a identificar. La maestra Natividad Villoldo, que es la directora del Museo del Encaje, nos comentó que la blonda o la bronquilla es un encaje de bolillos de finales del siglo XVIII realizado con fines comerciales o que también posee un carácter erudito porque se manufacturaba de manera privada en muchas situaciones, como miles o por rujas. Y bueno, ya para adentrarnos en el tema de los análisis de materiales, les comento que el Laboratorio de Biología del Encrim fue quien nos brindó apoyo para la identificación de las fibras de cinco muestras. En este tema les muestro cuatro de las muestras, pero no hace falta una más que es la que se pisa al reverso y esa costura de unión entre el encaje y el propio inés. Tras el análisis, se concluyó que el ligamento del soporte del paño de nuevo fue elaborado con fibras de lino de excelente calidad y que debido a la finura del tejido es probable que el costo de la tela haya sido elevado. Además, el hecho de que, bueno, M3HC, que es la que observamos en la parte superior, que es justamente el tejido del lienzo, y M5HC, que es la costura de unión que ya les comentaba entre el encaje y el lienzo, o sea, el hecho de que estos dos posean una gran similitud visual y morfológica permite inferir que el pañuelo quizás estuvo pensado para poseer el encaje actual desde un inicio, es decir, que no parece ser un agregado posterior al lienzo y que con esto se apoya el hipótesis que desde el comienzo el objeto tuvo una finalidad funeraria. El hilo de algodón utilizado para el cortado de un arco con motivos florales efectivamente coincide con las especificaciones mencionadas acerca de la técnica de factura de los trabajos de Ayrshire, es decir, si se trata de algodón. En cuanto al encaje, los hilos están constituidos por seda. Se observó la presencia de las típicas ondulaciones ocasionadas por los esfuerzos de la larva de la órula para generar la sección del filamento de seda, así como la fibra tubular y de paredes lisas que distingue a la seda de otras fibras fotínicas. Sin embargo, aquí también destaca la notoria de agregación del hilo, que nosotros ya lo habíamos visto en vivo y a todo color, pero incluso la bióloga Gabriel Lanzuz nos mencionaba que era muy muy notorio en la desgregación del encaje y el deterioro si es el encaje superior. Y bueno, la manera en la que se realizó el diagnóstico de la obra permitió relacionar fácilmente la vida útil y la técnica de factura con los detenidos observados, ya que el estado de conservación que poseía el objeto se encontraba en estrecha relación con ambos efectos. Un rápido vistazo al bañuelo permitió identificar grandes faltantes al centro del soporte textil y una notoria fragilidad en el encaje que lo rodea. Aquí les pongo también como relación esta fotografía que apareció en 1936 justamente cuando fue el redescubrimiento de los huesos y los observamos o nos ha colocado sobre el cráneo. Debido a que el pañuelo sirvió para envolver restos óseos, resulta normal que durante la descomposición haya ocurrido una segregación de fluidos con posibles naturalizadas. El contacto de dichos fluidos con el lienzo pudo generar un cambio en el pH que llevó a la degradación de las fibras y a su posterior pérdida. De hecho, la materia que se fundaba en los saltantes se encontraba enrollada y notoriamente más rígida que el resto de los huesos. También se generaron manchas en todos los cafés por la descomposición de los fluidos corporales y, bueno, también es necesario enfatizar que los saltantes se distinguían en un aproximado del 30%. Sin embargo, bueno, en un inicio parecía que este porcentaje era mucho más y ya posteriormente con lo que estuvimos avanzando determinamos que correspondía un 30%. En cuanto al encaje, este ha sufrido también una pérdida de alrededor del 50%. Ese era el elemento que estaba mayoritariamente perdido y, pues, únicamente conservaba formalmente en dos de los cuatro lados del pañuelo en un estado sumamente deslizable. Y, bueno, en este punto quiero enfatizar que aunque estaba perdido en un 50% formalmente, sí contábamos con la presencia del nacimiento del encaje a lo largo del estado del perímetro. Evidentemente, debido a su fractura como tejido de punto, resultaba sencillo que la pieza continuara deshaciéndose al romperse la cualidad del hilo. También se observaban una gran cantidad de deterioros físicos en la superficie del pañuelo. Entre estos se encontraban deformaciones como arrugas, elongaciones y marcas de dobleces en la generalidad de la pieza. Igualmente, se observó la deposición de pequeñas estretas en superficie. Y, bueno, no sé si alcanza de notar como unos pequeños orificios, se encontró un dato muy interesante acerca de estos orificios que ocurrieron por la oxidación de un elemento metálico que ocasionó esas manchas. Y este dato se refleja en una de las descripciones escritas en un acta durante el descubrimiento de los restos donde cerraba que el señor Carreño desentendió a uno de los pequeños afileres de seguridad que sostiene los cienzos junto con los cizones de terciopelo negro que existían desde 1836. Entonces, bueno, los arcos de servicios se habían detenido a nosotros esos elementos citálicos por muchísimo tiempo, sin embargo, el deterioro no es mayor porque seguramente era un proceso metal muy estable y es un riesgo muy estable y las condiciones no permitían que se dieran mayor estado de deterioro. Y ya en cuanto al proceso de intervención, se comenzó por desocer el sujeto y el encaje al resto del pañuelo para permitir la intervención de los dos elementos por separado. Eso era fundamental ya que estando unidos se corría demasiado riesgo de perder el encaje entonces se pensó que se había mejor para conservar la mayor cantidad de materia. Evidentemente antes de organizar esa medida se registró el tipo de costura que el tipo de sujeto tenía el encaje en la ciudad del pañuelo. Bueno, como ya les comenté era también dicha medida necesaria para trabajar adecuadamente la tira del encaje para poderlo colocar en plano sin tener que recurrir a una manipulación riesgosa. Enseguida se aplicó una mezcla de 70% metilcelulosa al 7% y 30% almidón. esta mezcla era 4 a 1 y se realizó un cortoteo en el adverso del encaje. Este proceso permitió que las fibras usaran mayor flexibilidad y solidez lo cual evita la desagración del hilo y las limitas y su evolución. Y bueno, durante un mes de trabajo constante se logró estabilizar el encaje al conservo hacia un suporte de turpe de la negro con medio de sujentes con hilos de seda en las zonas de la red de turc se optó también por hacer imanes. Debido a la técnica de captura que ya no recargué tanto fue necesario idear un sistema que permitiera la cosura de esa forma colocando los círculos de turc superponiéndolos entre sí y dando prioridad a la vez al cortante del encaje. Para las zonas faltantes se van a la silueta del perímetro del encaje con referencia a una plantilla que estaban utilizando dos agos de hilo negro del rodón. Esta medida no solo nos permitió dar la estructura altura del soporte sino que al mismo tiempo generó una reintegración visual. En cuanto a los tratamientos del soporte se comenzó por hacer una limpieza superficial por aspirado también fue necesario corregir el dinero de la obra original por medio de la división y lo cual con ese proceso también promulgó una mayor limpieza desde sí y después dejó secar a temperatura ambiente. Bueno, nada más como comentario les menciono que es el proceso que yo dejé nuestra atención por cerca de 8 horas de trabajo sin interrupción y al día siguiente se continuó con la corrección puntual de 100 personas. Esto sería la gran cantidad de informaciones y de pequeños pues desentendimientos que se encontraban en el centro del paleo sin embargo sorprende que todo estaba un hilo o sea no hubo necesidad de colocar la peor trayectoria en el interior o bueno lamentablemente algún tipo de tratamiento de la gran laguna en cuanto al tratamiento del lienzo se tira por momentos centímetros para utilizarlo como tela de soporte para fijar el pañuelo en su nuevo soporte se llevó a cabo con hilos de cera teñidos para estar utilizando las otras tratantes por último se consiguió el encaje sobre la cremelina de cera y esta a su vez se han quedado respetando las instituciones y las instituciones pues que el encaje ya indicaba en el nacimiento esta acción se realizó considerando la posibilidad de que existen otras interrupciones en el futuro con la dignidad de que se generen los enormes esfuerzos sobre el objeto bueno aquí les muestro las fotografías de inicio y fin de procesos tras su restauración la pieza pudo ser expuesta por primera vez en la actual institución de hilos de historia en la museo nacional de historia como parte de su 70 aniversario en el castillo de Chistetepec para ello en colaboración con el área de museografía se genera un sistema de almacenamiento definitivo que permite la contestación del objeto al mismo tiempo que evita su manipulación directa como medida de procesos de mentira y bueno aquí también pueden ver el traslado de la obra hacia su ubicación actual y el traslado de los muebles finalmente les comento que como resultado de los trabajos de toda esta investigación la conservación y restauración llevados a cabo a esta pieza que cubrió los huesos de Hernán Cortés actualmente se encuentra el pañuelo estructuralmente estable se lograron enaltecer sus cualidades estéticas se aprendió el significado simbólico y su reconocimiento como bien cultural museable es una pieza digna de mostrar de admirar y bueno también agradecemos ya como parte final todo el apoyo del historiador Salvador Rueda Smithers quien dio la investigación histórica a la bióloga Gabriela por asistir a los análisis materiales al personal del archivo histórico del INA por permitirnos también revisar sus documentos y a la licenciada Rosana Calderón pues por todo el apoyo que nos brinda gracias muchas gracias vamos a pasar a la pregunta de preguntas gracias gracias había mencionado sobre las iniciales creo que estaban en un principio entonces no me quedaron donde estaban justamente no solo son las iniciales también hablan de una sábana blanca con un encaje blanco esas dos piezas o bueno esa sábana y esas iniciales pues han sido buscadas bastante en el depósito de colecciones y sabemos que después de 70 años en cantidad de gente trabajando en el depósito con varios cambios que ha tenido una reestructuración muy importante a finales de los 90's y con una reapertura en el 2003 bueno el museo en la actualidad no tiene identificada la ubicación ni de las letras ni de la sábana y bueno también para completar eso en las fuentes documentales que consultamos específicamente en el archivo Siglo Zabala encontramos tres documentos uno de ellos es justamente la carta que firma Lucas Aramán en 1836 ahí el mencionar que efectivamente el pañuelo tiene estas iniciales posteriormente hay otra un inventario que es el que se escribe en 1946 donde mencionan las iniciales pero ya nada más mencionan una ya nada más mencionan la C y posteriormente en un acta de 1947 cuando ingresan las fiestas al museo se vuelven a mencionar ambas iniciales pero en el mismo documento hay otros datos que como que ya no tienen relación directa con lo que estamos observando realmente entonces también creo que queda un poco salto de esa parte y pues realmente digo se está haciendo la búsqueda pero en eso seguimos ¿Usted? Hay una ¿qué quieres preguntar? Ahí vamos parte y después ¿Ustedes dijeron que la pieza fue hecha sobre un peso para guardar los huesos y no me quedó claro en base que establecieron que la pieza se hizo con esa finalidad sí durante la investigación justamente toda la documentación habla sobre el suceso de la exhumación de los huesos de Hernán Cortés a petición de su familia de los herederos entonces esto sucede en 1794 y cuando se realiza hay pues todas toda una acción de trasladar los huesos con una peregrinación por así decirlo un evento muy importante y pensamos que en ese momento la familia pudo haber mandado hacer este objeto para ese evento tan importante que ellos estaban solicitando pero para 1876 cuando Lucas Alamán los saca del lugar donde estaban para esconderlos también hay un documento donde él mismo escribe que lo que encontró estaba tan en mal estado que él cambió ciertas cosas para dignificar los huesos de Hernán Cortés pero no dice tampoco qué cosas cambió por cuáles cambió entonces el punto es que a la fecha pues no sabemos si son los primeros que la familia pudo haber mandado hacer o los segundos donde Lucas Alamán cambia ciertas cosas bueno yo creo que esa parte es importante que la clarifique porque de repente lo que plantearon es que a partir del análisis de las fibras ustedes estaban determinando y el objeto se había mandado hacer con esa finalidad entonces por eso era mi pregunta creo que es importante aclarar esta parte que es todavía una hipótesis que no está digamos comprobada a partir del análisis de fibras del propio Palma por otro lado mi pregunta es si el nombre de pañuelo funerario existe como una tipología de objeto o de donde recibe este nombre por ejemplo o sea hay los pañuelos funerarios vienen tanto por tanto y tienen ciertas características o darles a la realización de ti con el pañuelo funerario de Hernán Cortés la investigación comenzó por ponerme a buscar por qué se le estaba llamando pañuelo en el inventario efectivamente el tamaño no coincide con el común denominador de los pañuelos los pañuelos suelen ser más pequeños sin embargo bueno en este caso se optó por mantener ese nombre ya que esas invenciones corresponderían más a mantas o mantillas pero incluso en los inventarios y en las demás fuentes documentales que encontramos se lo referían como el pañuelo entonces pues solo era como cuestión de pues mantener como una concordancia junto con esas fuentes y que el objeto no se pudiera confundir quizás con el otro que se menciona que también ingresó al museo que es la sábana que incluso creemos que debe ser de mayores dimensiones y el aspecto de funerario pues va en estrecha relación con el encaje negro que de hecho al estar observando varias de las piezas que les comento que son de factura en art Irishire la mayoría es puro bordado en blanco de hecho esta fue la única que encontré que tuviera un encaje negro entonces bueno eso creo que tiene como una estrecha relación justo con los actos funerarios pero por ejemplo las investigaciones en cuanto a habituales funerarios plantean la presencia de este tipo de objetos si se habla digamos de las características que tiene que tener y las dimensiones que presentan básicamente sobre las dimensiones no pero si sobre la presencia del encaje negro cuando encontramos este elemento en algún objeto podríamos si suponer que es algo que está relacionado con funerales por ejemplo lo que nos estaba comentando Natividad Billotto es que este tipo de objetos que se manufacturaban por ejemplo en los conventos o en las casas las señoritas los hacían para santos o para cosas de la iglesia entonces si tiene que ver el hecho que sea blanco y negro porque es lo que nos estaba dando la referencia de que se usaron para las exequias y bueno sobre lo que nos comentaba de mencionar más sobre la historia bueno nosotros tenemos mandado la revista intervención todo este proceso ya con la investigación completa y aquí no se menciona porque es muchísimo nos pasaríamos de tiempo la verdad es un trabajo muy muy interesante y bueno ojalá lo publique gracias tenemos tiempo para dos preguntas más dos preguntas más estaba Isabel con el antecedente de la ponencia de la valoración ustedes mencionan que la intervención se potencializó con algo así las características estéticas del payuelo pero a mi parecer y por cómo ustedes plantearon la presentación parecería que la importancia reside más en el hecho de que nos mandaban los huesos entonces más bien quisiera saber cómo la reflexión que hubo detrás de eso en el trabajo y cómo se reflejó en la toma de decisiones para la intervención porque pues los procesos están interesantes pero pues son los normales claro mira sobre la importancia de que esta pieza cubrió cubrió los huesos de Hernán Cortés bueno eso ya viene en la historia nosotros no descubrimos el hilo negro solo se reunieron todas las las partes toda la información y aunque por supuesto esta pieza tiene una carga muy importante por ese hecho la otra es que la materia estaba tan tan mal estructuralmente que la decisión fue colocarla sobre un soporte que tuviera similares características un poco para mantener como encima no está pegado está solamente adherido por costura y lo que queríamos es darle esta fuerza a la tela original y por supuesto está todo documentado sobre la importancia que tuvo o que tiene por haber resguardado sus huesos no se lo espejo de alguna manera en la exposición o en la exposición no se mira hay si hay información de hecho hay una QR en las vitrinas donde si tú los los capturas con tu celular por supuesto hay información al respecto de ciertas piezas donde viene contada parte de la historia de la información estamos ya sobre el tiempo para la pregunta de Isabel y pasamos a la siguiente ponencia la caca a mí me parece interesante el caso porque ciertamente la asociación de restos socios con material comunal en época digamos histórica pues no es un tema que esté tan estudiado como en época hispánica pero en época hispánica la presencia de este tipo de materiales es un tema entonces el proceso de conservación canatológico a mí me parece un aspecto que hay que como pensar muy bien por la dimensión de los materiales la dimensión del elemento la de los materiales y me llama mucho la atención que estén en una asociación de huesos y se genere un proceso ácido entonces les pregunto yo qué fue lo que pasó ahí porque generalmente pues es más bien el carbonato de gaso funciona como un material offer entonces como que me llama mucho la atención ese procedimiento les voy a preguntar qué fue lo que pasó porque sería lógico que fuera ácido si hubiera sido el pañuelo con todavía con los tejidos blancos pero en el caso que tenían los huesos ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿me gusta? ¿me gusta? ¿no? 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 Pues sí efectivamente nosotros lo estamos planteando como hipótesis en gran parte pues lo que nosotros vimos en el pañuelo son estas grandes manchas que nos hace pensar que hubo algún tipo de segregación o sea si no ¿de dónde está proviniendo esta mancha? ¿no? y este como pues sí ahora sí que era cochambre que sí retiramos bastante el caso de los huesos de la mejor es especialmente particular ya que cuando hicieron pues todo el análisis forense en ese momento determinaron que pues había varias como anormalidades en los huesos yo no sé si algo de eso tenga relación con el tipo de deterioro que estamos observando pero sí era evidente que algo se depositó en esa superficie y que incluso como comenté las zonas circunstantes a los faltantes se encontraban aún más disgregadas que el resto del pañuelo que está como más estable y pues o sea relacionando justamente que si fue para cubrir el cráneo nos imaginamos que hubo quizás quizás fue alguna filtración de agua o en contexto de enterramiento pueden haber como varios factores que pueden llegar a generar ese deterioro lo que sí es evidente es que se dio como en un punto muy centralizado y que pues sí de ahí emana todo bueno muchísimas gracias vamos a presentar a la siguiente conencia que es la restauración de guioles de la época de oro y de las artes esta es una ponencia que fue desarrollada por un número grande de investigadores y voy a leer tratando de resumir el resumen de los currículums tengo miedo de que vaya a haber algún error probablemente entonces si hay algún error me hice entonces es que se está por el centro de la ciudad de la ciudad que nació en el proyecto general de estudiantes clásicas en la escuela de cultura institucional literata de las artes desde el año de 1973 soy jefe de los laboratorios de Lina y uno de los fundadores de lo que hoy es la Fundación Nacional de Restauración del Instituto 12 educadores de la escuela de BIN en 45 años de servicio en esta institución dirigió múltiples proyectos de restauración principalmente de culturas rurales como la de Cijeros en el Guadalco y en el zona nacional de historia Verónica Chacuato restauradora de bienes muebles que ha dirigido proyectos como diseño gestión y resistencia del proyecto de restauración de la coalición de guionales de la época de oro de las artes proyecto institucional de LIMBA INA con la junta cuerda de la INGRIM conservación gestión y supervisión del patrimonio cultural del sistema de transporte colectivo de los centros federales licenciado conservación y restauración de bienes culturales propias en la junta de la Universidad Autónoma de San Tocí ha trabajado en el proyecto de catalogación y registro de tipos móviles y máquinas editoriales antiguas de la Universidad de Montesina y en el proyecto de los millones Zahide 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 tiene 18 años de experiencia profesional en trabajos de restauración y también ha trabajado en la restauración de los millones Ana Puyah Ponce Zahide es licenciatura de restauración de la escuela de la INGRIM y forma parte del equipo de restauración de los millones Lucerena Valencia Escácea es restauradora de la escuela de la INGRIM ha colaborado en los proyectos de restauración entre otros las de los millones Carla Elena Velázquez Montaño es licenciada en el derecho a la Universidad Autónoma de Nuevo López es licenciada de la INGRIM de la EGRO ha colaborado en los proyectos de restauración del gasto de procesiones del exomento de Sanctumbo de Guadalajara de Guadalajara Muchas gracias Muy buenas tardes Me encuentro muy contento de estar otra vez entre ustedes y frente a ustedes pues tratando de compartir mis experiencias Este proyecto fue un proyecto muy complicado en cuanto a su establecimiento y no la ejecución por cuestiones de carácter burocrático que en algún momento las podremos contar porque pues parece ser que en México este es un país kafkiano yo siempre he dicho que si Kafka hubiera nacido en México hubiera sido escritor costumbrista y aquí sufrimos bastante problemas con con este con ese con esos datos y bueno ya este dieron los nombres de todos los participantes y yo quiero este públicamente agradecerles la entrega que tuvieron para salir avante con muchas dificultades de tiempo sobre todo y que pudimos este tratar la mayor parte de la colección de títeres de 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 en en seis meses no hubo uno solo de los compañeros que estuvieron trabajando que que se que planteara problemas de que estaba descontento no todos funcionaron de manera excelente inclusive quiero también hacer patente la 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 participación de Adriana perdón de de Verónica Chancón es una de nuestras exalumnas de hace ya algunos años que quedó como yo quise darle ese concepto de directora presidente porque hizo una labor extraordinaria para organizar el grupo y para tener este soluciones sin necesidad de consultármelas a mí aunque Dios de todas maneras les ha comentado los consejos por esa razón quiero pasarle la palabra a Verónica porque ella no solamente estuvo haciendo el trabajo de restauración y organizando el grupo sino haciendo un trabajo excelente de de información a través de la computadora que vale la pena que sea conocido ojalá se pueda publicar esto porque creo una gran herramienta que puede ser utilizada en todos los trabajos de restauración que se realice Verónica Muchas gracias maestro la verdad es que es un gran honor trabajar con usted con todos los compañeros que también estuvieron presentes hace falta nombrar también a la directora del proyecto y la directora exdirectora de la INPRIM Milana Yorgulli y también a nuestra compañera Elia Estrello que fue asistente de restauración y que nos ayudó en todos los sentidos pero sin ella no hubiéramos podido lograr las posturas y las reproducciones que se hicieron de algunas de las vestimentas siguiendo con la presentación bueno tenemos algunos breves antecedentes para que ustedes los ubiquen en la cuestión histórica a esta colección se le llama de la época de oro de bellas artes en su época de oro del 31 al 34 inician esta construcción de los guiñoles diseñados principalmente por artistas de esa época muchos de ellos encabezados por Germán Liss y que en un momento dado organiza reuniones con la Yelina Beloff con Lola y Germán Cueto que son escultores y pintores como ustedes conocen a Leopoldo Méndez como grabador y bueno en este complot que hicieron algunas de sus obras se vieron musicalizadas por Silvestre de la Vueltas y se generaron varios grupos de de titiriteros y de gente que se dedicaba al guiñol para poder dar algunos recorridos culturales que en ese momento Narciso Basols que era secretario de Educación Pública les pidió que hicieran campañas de alfabetización de cuestiones este de salud dental principalmente de hecho hay personajes en este índole y bueno este esta esta colección representó varias problemáticas porque era una cuestión muy heterodoxa en su manufactura representaban muchos materiales diversos y además no solamente estuvimos trabajando la época de oro de estos guiñoles sino también los actuales que llegaron hasta los años 60 de los principales que podríamos llamar que son los más antiguos predominaban cuestiones de cartonería que el maestro nos hizo la corrección desde cartón de madera y muchas de estas cabezas o manos estaban hechas de telas encontramos bases de preparación que no pudimos determinar exactamente de que se trataban pero podemos decir que eran unas bases tipo carbonato de calcio que por experiencia del maestro Montero nos daba la indicación de que podrían ser en este tipo de material con adhesivo de cola en general pues podemos decir que fueron blancas y en un momento dado todas las pinturas que se utilizaron eran en base agua no tuvimos mucho tiempo para hacer análisis teníamos que trabajar a vapor teníamos un compromiso de 400 guiñoles sobre 535 que llegaron y haciendo estadísticas tuvimos que manejar cada uno de los restauradores entre 4 o 5 guiñoles por semana esto al principio pensábamos que no íbamos a terminar porque bueno pues trabajábamos uno o dos máximo en una semana hasta que después el mismo maestro nos dijo bueno ustedes van a ir adquiriendo más experiencia en el manejo de estos materiales de las vestimentas que encontramos bueno una de las características de los guiñoles es de que tienen un guante interno que es el que sostiene y debe estructurar el cuerpo y encima lleva el intervento de la vestimenta normalmente eran de algodón o de lana el maestro Montero en su labor siempre de docente nos sensibilizó a todos llevando gente muy importante a que nos dieran conferencias que nos dieran sus vivencias personales dentro de estas personas y que tenemos mucho que agradecerles está Marisa Jiménez Cacho ella fue su directora de teatro para niños y jóvenes en el INBA actualmente ya no está en el cargo pero bueno en ese momento así era y es una de las personas que gestionó toda esta restauración el maestro Montero también nos hizo favor de presentar a Francisca Miranda Silva que está del lado derecho de ustedes ella es maestra y está dedicada a toda esta cuestión de investigación de los guiñoles además de ser una actriz y que bueno es un placer platicar con ella porque en toda su experiencia fue convocada para realizar el libro junto con Marisa Jiménez Cacho de los guiñoles de esta colección entonces es una persona con mucha experiencia que siempre estuvo en disposición de darnos documentación de hecho ella nos proporcionó datos sobre quienes elaboraban estos guiñoles quienes tenían participación en la vestimenta en los escenarios y bueno todo eso se adicionó a la base de datos ella misma nos nos presentó a Cateri Cateri perdón Pérez Aldaca que está en la parte superior ahí estamos dialogando con ella y ella es tititera entonces también nos sensibilizaron desde el punto de vista artístico y de cómo hacían sus intinerarios todo lo que tenían que participar junto con las otras personas en estos transcursos que tenían a lo largo del país y que es una vida muy difícil es ser itinerante ser nómada también nos estuvo acompañando aquí felizmente abrazando al maestro Montero Raquel Bárcena que fue la primer directora del museo del títere en Guamantla Tlaxcala y bueno dentro de las problemáticas que nos encontramos con esta colección fue que encontramos flores de manufactura de papel y de tela y aquí Adriana San Román que es especialista en este tipo de materiales porque además es heredera de este conocimiento y de estas técnicas pues hizo favor de presentarnos a su mami y juntas nos ayudaron nos apoyaron a entender este tipo de material y también a restaurar algunas de estas flores en general pues tuvimos los procesos cotidianos que se tienen casi en todos los materiales que pueden ser restaurados y bueno como ustedes saben tenemos que empezar con una historia clínica que nos dé ese enfoque pero que también esa historia clínica en un momento dado teníamos que generar muchísimas al mismo tiempo el proceso empezó de la manera tradicional a papel y pluma hicimos registro fotográfico de cada uno de los elementos conforme íbamos abriendo cajas procuramos abrir una por una abríamos caja y hacíamos este registro de una manera sistemática para posteriormente pasarlos a manera digital en esta base de datos que mencionó el maestro Montero el programa utilizado es FileMaker Onset Pants y que tiene unas características muy recomendables para las cuestiones visuales en este tipo de bases de datos todos los campos son factibles de búsqueda entonces por ejemplo si queríamos saber exactamente cuántos vínales llevábamos en proceso simplemente con un filtrado lo sabíamos si necesitábamos saber en qué proceso iba cada uno de los restauradores que participaron filtrábamos sus muñecos que iban manejando y en ese momento generaba la estadística para que semana a semana todos estuviéramos de acordes en esta intervención y aparte sabiendo que no nos podíamos retrasar porque entonces retrasábamos a todo el equipo ya como les mencioné la propuesta general pues implicaba desarmar los guiñoles para trabajar elemento por elemento trabajar por separado lo que eran las cabezas de diversos materiales muchas veces ellas igualmente las manos y así mismo las vestimentas y los guantes se hizo una limpieza en la policromía en las cuestiones de cabeza y manos a veces encontramos pies también y piernas y la limpieza que se generó en las vestimentas básicamente fue con lavados usamos jabón neutro y este lavado realmente a mano secado al aire y también la reposición de faltantes fue uno de los procedimientos importantes porque muchos de estos guiñoles los encontramos sin manos o con faltantes dentro de las mismas cabezas por ejemplo se dio mucho el caso de faltantes de ojos y de este perdón estaba sacada en otro vasito este perdón ¿eh? si este en este caso también por ejemplo el compañero Juan Antonio que aquí está se especializó mucho en la cuestión de la cartonería encontrábamos piezas que les faltaba por ejemplo un famoso diablito que por ahí verán en alguna revista de intervención algún fantante de los cuernos y bueno pues se empezó a elaborar con la misma técnica de cartonería y bueno en esto entramos en una metodología individual porque no podíamos estar pues sistematizando tanto ¿no? llegó el momento en que cada uno podíamos tomar tres, cuatro, cinco piezas al mismo tiempo procurábamos escoger al gusto de cada uno y bueno eso nos dio la factibilidad de ir como controlando el procedimiento si íbamos a manejar alguna pieza que tuviera cartonería pues procurábamos generar reposiciones de cartonería en general aquí ustedes ven a Araceli y a Carlita que nos están mostrando algunos de los procesos de limpieza en seco pudimos hacer varios de ellos utilizando la aspiradora o con brochuelos y bueno Carlita está aquí ejemplificando como fue la buracuosa de limpieza que les repito fue con agua canasol simplemente en algunos casos cuando nos encontrábamos etiquetas o cuando encontramos los números de inventario pues si utilizamos algún solvente como alcohol o en el caso de adhesivos el glicol bueno acá lo que no hago en casa normalmente lavar ropa y me dediqué a especializarme y bueno muchos de ustedes vieron como estaba entendida la ropa afuera en una batea con agua corriente estuvimos lavando estas piezas y bueno otro de los ejemplos donde está aquí Lulena está limpiando la cabeza que en este caso fue de fieltro nos encontramos con estampes también o con algunos otros materiales bueno nos encontramos también que había en estas capas tanto de base de preparación como de capa pictórica algunas escamas algunos de los objetos si se vieron muy deteriorados el maestro Montedo siempre en su labor de enseñanza nos mostró cómo generar cola ácida para algunos elementos como el besadito que está ahorita en esta fotografía manipulando y bueno donde nos enseñó cómo empezar a utilizar este tipo de material que no era necesariamente en base a gel y con el baño maría Ana Julia que aquí está en la siguiente fotografía está mostrándonos cómo inyectábamos esas escamas para darle un fijado bueno aquí está Juan Antonio y yo en este caso haciendo unas resanes utilizamos un material un poco convencional en la restauración utilizamos el resanador ok de Comex en base a que teníamos mucha premura para terminar este tipo de restauraciones y el haber hecho carbolato de calcio con cola implicaba mucho tiempo y un procedimiento que seguramente hubiera sido muy tedioso en esta cantidad quedará pendiente en algún momento dado saber tipo de reacciones que pueda tener este este producto pero bueno en general vimos que funcionaba bastante bien era muy noble para la madera para el cartón y para o sea utilizarlo de una manera muy muy práctica ¿no? se podía lijar se podía dejar en un nivel tal vez un poco grumoso en algunos casos si era necesario y pues ya se verá en un futuro si es algo una solución que fue buena ¿no? ahí sí lo dejo en pendiente otra de las cuestiones que estuvimos haciendo fue reponer los faltantes que les mencioné en este caso está Juan Antonio reponiendo manos de madera y bueno utilizamos madera de colorín que es lo que nos encontramos básicamente y es muy fácil hacerlos tallados en este sentido en el caso de la cartonería era un poquito más complicado porque teníamos que generar la figura darle la cartonería dejarla secar darle tal vez otra capa al día siguiente y posteriormente darle un recubrimiento en este caso hicimos recubrimientos con también otro material que se utiliza comercialmente eso con una tinta cómex también que es el tintable y que bueno también dio mucha factibilidad de cubrir poros en este caso está aquí Araceli y Saide que ahorita en este momento no las veo pero bueno también las las queremos mencionar mucho están hicimos la integración de color con acrílicos también siguiendo la cuestión técnica original en base a agua y que en un momento dado pueden ser retirados también digo en este caso ya no como se utilizaban con los PINCI que con simplemente agua se podían retirar aquí tendríamos que utilizar algún alcohol para modificar la reintegración en un momento dado hubo algunas piezas de tela que también estuvimos que algunas se encontraron manchadas o que tenían el número de inventario encima y aparte del lavado pues procuramos darle una reintegración de color con algún lápiz importantísima labor la de procesos de costura aquí está Carlita y está Elia quien les menciono que fue una gran asistente donde los tejidos de la cabeza de las pelucas se tuvieron que rehacer y también muchas veces la vestimenta posteriormente generamos un embalaje todos estos guiñoles llegaron en cajas con embolsados de plástico y los cambiamos por Tyvek los cambiamos esta chica Elia hizo unos diseños donde la bolsa tenía una ventana donde pusimos fichas de identificación y donde se le pusieron ahorcadores para que no se bajara el guiñol y no estuviera deteriorándose de esa manera además es factible que en un momento dado puedan ser colgados y almacenados de esa forma en lugar de estar en una caja Estas son las ventanas que se generaron se hicieron y bueno donde la base de datos nos sirvió mucho porque nosotros podíamos filtrar ciertos datos que quisiéramos modificarlos al tamaño que se requiriera y bueno simplemente se mandaba imprimir y esto va a ayudar mucho al INBA para poder no solamente acomodarlos en el orden de obras cuentos como deben de estar normalmente por último estas son las cajas de embalaje que se reutilizaron para almacenarlos esta obra sigue aquí en la escuela no sabemos cuándo va a venir con la Junta Puebla ellos son ahorita por el momento el último dato y no sé si sabemos no sabemos si Bellas Artes lo pueda recoger en algún momento dado también bueno para resumir se restauraron 400 de 535 guiñoles que se dice guiñoles pero en este caso también llegaron algunas marionetas tuvimos que hacer una selección de abrir más cajas para poder discriminar a las marionetas en este momento porque nuestra urgencia era terminar esta colección de guiñoles y bueno de los resultados ya fue esta misma restauración la base de datos que en este caso ya se especializó en este tipo de temática y que es factible en un momento dado de subir a internet yo quisiera dar muchas las gracias aparte a Isabel Medina que nos ha apoyado para generar posteriormente una documentación en su revista de intervención en la revista de ustedes de Rencrim también quisiera dar las gracias al colectivo Aletier que pensamos generar una exposición en vitrinas del metro ya prácticamente con todo hecho el trámite todo el diseño no se pudo realizar al final porque necesitábamos autorizaciones de Conaculta Puebla y de Bellas Artes entonces se va a trasladar a otro momento también quiero agradecerle a un grupo que va a dar una obra de teatro el día 30 de abril en el sistema de transporte colectivo en Chabacano línea 9 si gustan ir a las 12 del día va a estar el grupo Jade Evolución de Arte dando una función de guiñones y bueno yo nada más quisiera resaltar la parte en donde no solamente hay que restaurar hay que difundir hay que difundir de fuerte manera y también darle ese trabajo que muchas veces no es pagado es más bien de voluntad pues en este caso les doy las gracias a todos por la atención yo solamente quiero en este momento hacer una aclaración la época de oro no es de bellas artes es de los títeres que no es lo mismo y se se le llama de oro porque fue un movimiento muy fuerte donde participaron pues grandes artistas mexicanos en la construcción de los muñecos en los guiones en la música en todo ello ya lo mencionó Verónica hace un momento y se les ha dado eso el nombre de el guiñol de oro no sé si ustedes quisieran que se aclarara por qué guiñol y por qué marioneta cuáles son las diferencias bien el guiñol el guiñol lleva el nombre en términos internacionales de un este un títere que trabajó en Francia en Lyon precisamente y que pues era un unos guiones explosivos de crítica al sistema crítica a las iglesias en fin muy fuerte y quedó como representativo del teatro de títeres en Francia y así se conoce el nombre práctico sería muñeco de guante títere de guante que se maneja con la mano acá arriba los dedos manejan las manos uno de ellos la cabeza y con eso se da todo el movimiento la marioneta es un títere también pero se maneja de manera diferente se maneja con hilos se maneja con hilos y este ya después vienen muchas otras formas de hacer títeres están bueno los orientales que son muchos de ellos de sombra otros son de varillas se manejan con un 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 algo que sustente aquí un un poste para sostener al muñeco y las manos bueno es que no lo tengo mal perdón y las manos se manejan con varillas los brazos se manejan con varillas y muchos otros y ya los que han surgido más más temprano más cercanos a los los móvres famosos que desgraciadamente se toma después el nombre y a los títeres nos llaman puqueteros por eso no tiene nada que ver esas son las diferencias ahora también pasa esto en México el nombre genérico es títeres y en Europa el nombre genérico es marioneta eso hay que buscar bien el origen de ese nombre porque había en Europa algunos actos en que los artistas se maquillaban y se vestían en forma grande y a eso se les llamó marionetas pero no conozco bien el origen de eso pero en Europa el nombre genérico es marioneta y en América el nombre genérico es títeres muchísimas gracias tienen alguna pregunta por allá atrás dos preguntas mariana y marta ¿cómo surgió este proyecto y esta necesidad de tantas piezas en el escenario y el impósito que tiene las relacionadas con el proyecto bueno en realidad hay varios antecedentes de esto uno de los teatros principales que es nuestra este nuestro fuerte es el teatro de títeres de Rosetti Aranda la compañía Rosetti Aranda atrás de esta compañía no tenemos ningún antecedente físico hay notas por ahí por ejemplo en la época de la conquista Hernán Cortés traía consigo a dos titiriteros incluso a los nombres con el objeto de catequizar y mantener esa idea religiosa dentro de las huestes de Hernán Cortés después de ello no se volvió a saber nada de eso debió haber títeres en la época prehispánica porque esto es una cosa que en todas las culturas aparece en los títeres incluso hay la teoría de que el teatro de títeres es anterior al teatro humano en Grecia sobre todo manejó mucho los títeres y casi todas estas culturas el oriente es lo mismo y hasta la fecha los títeres de varilla de la polinesia de todas esas zonas tienen guiones de carácter religiosos y todavía siguen así pero de todas maneras en esos lugares hay títeres modernos entonces en el año precisamente de 1983 la actriz Tita Lizalde que estaba al frente de luz entonces era teatro infantil encuentran que están vendiendo toda una colección con un logre muy grande de los títeres de Rosente Aranda porque la compañía terminó y se les hizo en 1950 y duró más de 100 años porque inicia en 1835 y pues los descendientes quedaron con los muñecos se supone que es una cantidad enorme como de 5 mil muñecos imagínense ustedes más de un siglo produciendo muñecos y produciendo escenas pero estaban en venta por ahí no creo que por ahí por el tepito no sé dónde y ella los localiza y compra una colección de 800 muñecos que pertenece a Bellas Artes pero también está esta colección de los de los niñoles puesto que todo este proyecto fue iniciado auspiciado por la Secretaría de Educación Pública entonces con Vasconcelos y Vasolz y entonces todo después de que esto termina ya nos siguen los grupos trabajando en eso porque los proyectos de de culturización la dramatización y todo eso se suspenden y este entonces Bellas Artes recoge toda esa colección y los guarda y mantiene un grupo o varios grupos de teatro de Títeres haciendo una labor más o menos semejante pero ya sin un control sin una organización precisa eso también termina y se termina posiblemente con el fallecimiento de esos de esos artistas y se queda igual Bellas Artes mantuvo un grupo haciendo títeres por eso encontramos títeres de la época de oro y títeres mucho más recientes y entre lo que se tiene ahí se tienen los guiñoles y se tienen marionetas y muchas otras diferentes técnicas que fueron trabajándose desde los años 60 hasta hace poco tiempo que eso se cerró por eso es que es la variedad que tenemos de muñecos en esta colección ahora la mayor parte de las colecciones de la verdadera época de oro salieron de Bellas Artes porque uno de los titiriteros que participó a los finales de estos proyectos se quedó trabajando como titiritero en Bellas Artes y manejando grupos de títeres que quedaron después Roberto Lago pero llega un momento que pasan los problemas de corrupción y él se queda con la inmensa mayoría de esa colección como si fuera de él personalmente cuando era de Bellas Artes te voy a hacer 50 entonces pues sí estuvimos trabajando 400 muñecos de una colección de 535 y eso fue porque no alcanzó al Consejo para la Cultura de Puebla pagar todo el proceso entonces tuvimos que reducirlo a 400 o sea nosotros en 130 y tantos están todavía ahí en las cajas sí mira también hay una cuestión de que hubo un contrato ese contrato pues tenía que haber iniciado ocho meses o sea tenía que haber tenido una duración de ocho meses posteriormente cuando los entregaron pues se redujo mucho el tiempo y por eso la premura pero también en ese contrato se especificaba que había que trabajar 400 al menos y apenas llegamos a la meta entonces sí te puedo decir que esa fue principalmente la razón de que hay un contrato de por medio eso es algo importante que ustedes como alumnos tienen que también saber que hay compromisos interinstitucionales estamos ya sobre el tiempo entonces la pregunta veloz Marlach yo nada más quería preguntar cuál es el destino de estos títeres va a haber un museo es que se van a necesitar para significar el contrato o cuál digamos se ha pensado con esta colección de los títeres sí es una buena pregunta mucho trabajo en la restauración y mucho trabajo en rescatar eso porque los riñones por ejemplo y los mismos de Roset de Aranda estuvieron en un tiempo medio perdidos dentro de las diferentes oficinas de Bellas Artes y es últimamente esta Marisa Jiménez Cacho que los encuentra y dice no esto tenemos que salvarlo y entonces como nosotros hicimos en la escuela en los años 90 trabajos de restauración de Roset de Aranda un pequeño lonte que otro de los directores de Roset de Aranda encontró la colección y nosotros y nosotros enviamos junto con los muñecos restaurados pues una información muy muy amplia sobre lo que se había hecho y eso llega a manos de este Jiménez Cacho y entonces me pide a mí sin conocerme más que a través de los informes que se haga la restauración porque varios de los intentos de que se hicieran el CENCROPAN aunque es el CENCROPAN los talleres de restauración de Bellas Artes ellos se dieron incapaces de hacerlo entonces nos lo piden a nosotros pues por eso es el cambio ese y hacer el el intercambio el 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 convenio con este entre Bellas Artes y el Instituto de Antropología pero no se tiene todavía una idea de que hacer con ellos por lo pronto están restaurados y se están haciendo todo lo posible porque estén en buenas condiciones de conservación que no vuelvan a perjudicarse como se perjudicaron en ese ir y venir en cajas amontonadas ahí por ellos mismos se aplastaban la la idea sería que se hiciera un museo del Titer y ya no sería nacional porque el de nacional está en Guamantla Tlaxcala pero es un museo pequeño muy pequeño de difícil visita por el lugar solamente los que somos titiriteros o que tenemos algo en relación con los títeres lo conocemos pero para el público en general no es muy conocido y aquí con estas colecciones que se tienen se puede hacer un museo ahora yo como 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 titiritero y como restaurador digo que el títere metido en una vitrina deja de ser títere se convierte en una escultura que puede ser muy bonita muy bella y todo pero le quitan el movimiento pero por otra parte es muy difícil que se pueda retomar los trabajos con estos títeres en escena no hay personal para ello y no hay la infraestructura necesaria para poder manejarlos en escenario por otra parte los titiriteros no tenemos ningún apoyo en eso yo porque era mi gusto lo pudimos mantener entre familia bastante tiempo pero otros compañeros pues no pueden porque andan a salto de mata buscando la comida muchísimas gracias perdón si Marta nada más para contestar otra parte en esto parece ser que en el convenio que hay con Bellas Artes y Seculta Puebla Seculta está en comodato y la pierde dentro de un año pero ya está generando el crear un museo y ellos quieren restaurar los 135 restantes entonces hasta el momento podría ser el futuro de esta colección pero cambian tanto muchas gracias gracias vamos a la siguiente ponencia le pido a Carolusa que pase por acá cuidado si me mostró con mucha cuidado bueno voy a ir adelantando con lo que Carolusa se necesita esta es la ponencia con la que vamos a cerrar el foro esta ponencia del retablo de Santiago de Tierra en Burisma de Bustos estudio de una de sus escrituras y su relación con el Beníquido Bustos parece que sí la va a presentar Carlusa González Tirado él es licenciada en restauración de bienes goles que empezaba de la ING obtuvo el grado de maestra en ciencias de restauración en la Universidad de Monfort en Inglaterra profesora de la ING desde 1991 hasta 2013 impartiendo entre otras materias en seminarios de ayer de restauración de initales y de restauración de documentos y hoja de la entre 2002 y 2009 fue su directora de documentación de la biblioteca nacional de ecología e historia desde agosto de 2000 de ese laboral en el centro de la Guanajuato como restaurador perito gracias pues muchas muchas gracias a Laura y este como ya vamos un poquito tarde voy a tratar de ser un poco breve es mucha información pero bueno vamos a intentar resumirla lo más posible esto que estoy presentando ahorita es el trabajo más uno de las cosas que he estado haciendo principalmente en Guanajuato desde que salí de aquí de la escuela hace ya casi dos años este es el retablo del santo entierro en purísima de bustos aquí está la flechita si ustedes ven aquí bueno este retablo no es muy grande es un retablo digamos medianito son seis metros de alto por cuatro de ancho entonces no es tan grande pero tampoco es tan chiquito y en este aquí en purísima resulta que en 2011 en agosto de 2011 se robaron esta pintura porque tiene la firma de Hermenegildo Bustos entonces después de que se la robaron el párroco decidió quitar la otra pintura y entonces pusieron estos como papeles nada más para tapar el hueco la pintura de Hermenegildo Bustos apareció un año y medio después en Silao y se regresó a la parroquia pero entonces surgió la necesidad en el momento en que se hizo la denuncia pues todo el mundo dice bueno ¿y qué se robaron? pues la pintura ¿cuál pintura? la del maestro Bustos ¿y cómo era? pues era una última pero como de qué tamaño no pues nadie la medía y qué tenía no pues ahí estaba siempre desde siempre ahí estuvo entonces no había un registro por ahí en el centro INA sacaron una foto viejísima y de lejitos entonces bueno afortunadamente apareció la pintura pero esto fue un llamado de atención para ver la necesidad de hacer un proyecto para registrar el retablo y que ya hubiera información de todas las pinturas las esculturas y de paso bueno hacer un diagnóstico del estado de conservación ya después me enteré que había ahí un dinero de recuperación de seguros entonces pues se planteó un proyecto de restauración que se pretende ejecutar a partir de este año en este proyecto participan por supuesto la parroquia de la purísima concepción que es donde está el retablo el centro de INA Guanajuato la INCRIN la escuela de conservación y restauración de occidente que es la ECRO el laboratorio de análisis y diagnóstico del patrimonio que es el ADIPA de Michoacán y el centro de investigaciones en ópticas que está en León en purísima de bustos bueno está en el estado de Guanajuato del lado oeste y está pegadito a Michoacán está pegadito de un lado está Michoacán y en otra parte está pegadito a Jalisco y esta foto de aquí es la parroquia de la purísima concepción esta ciudad pues fue digamos que el poblado primero inició con el nombre de San Juan del Bosco a principios del siglo XVII después hubo que si la fundación legal que si le cambiaron de nombre que si lo volvieron a fundar que si si que si no y ha tenido varios nombres en 1649 se llamaba el pueblo de la purísima concepción después se conoció como purísima del rincón a partir de 1834 y en 1954 le cambiaron de nombre a la ciudad por purísima de Bustos en honor a Hermenegildo Bustos entonces esta es una ciudad con más de 400 años de historia esto a mí me interesa recalcarlo mucho porque en la comunidad pareciera que antes de Hermenegildo Bustos no hubo nada y después de Hermenegildo Bustos no ha sucedido nada que valga la pena entonces bueno desde que uno entra a la entrada está el la escultura de Hermenegildo Bustos que es de hace 10 años el logotipo del municipio es la cara de Hermenegildo Bustos la casa de la cultura se llama Hermenegildo Bustos todo es hay hasta salones de fiesta de Hermenegildo Bustos y la gente al retablo a pesar de que es un retablo bastante antiguo siempre es el retablo con las pinturas de Hermenegildo Bustos todas las iglesias de Purísima tienen pinturas de Hermenegildo Bustos la fiesta que se hace en Semana Santa es con las máscaras de Hermenegildo Bustos con la pieza teatral que inventó Hermenegildo Bustos con la música que hizo Hermenegildo Bustos entonces también como parte de este proyecto uno de los intereses no es que yo tenga nada en contra de Hermenegildo Bustos al contrario me parece que era extraordinario pero sí me gustaría que crear conciencia en Purísima de que en la ciudad hay muchas muchísimas cosas muy importantes monumentos artísticos o históricos muy relevantes además de la presencia de Hermenegildo Bustos entonces bueno este es el templo parroquial hubo primero una primera ermita en 1648 40 años después ya no cabía la gente entonces piden permiso para construir un nuevo templo y este templo el actual se construyó entre 1688 y 1710 esto es a partir de investigaciones bibliográficas que bueno después se podrán consultar en la versión impresa una cosa relevante es que esta portada tiene fachadas con columnas alumónicas esto nos indica perdón que es del siglo XVII por lo tanto es una de las más antiguas de la región tanto Silao como León o San Francisco del Rincón se fundaron antes que Purísima pero las iglesias antiguas las tiraron y construyeron otras nuevas entonces aunque Purísima de Bustos es después de estos otros lugares que lo rodean la iglesia es más antigua por estas renovaciones que hubo en los otros lugares entonces bueno eso ya le da una cierta importancia a la ciudad de Purísima de Bustos otra cosa bastante notable es que tiene una notaría parroquial bastante completa tiene registros desde 1734 y bueno hay libros con las actas de bautizo de matrimonio de funciones hay otros libros de cuentas de las cofradías de los sermones que daban los padres y otros asuntos entonces este es el archivo completo es un archivo bastante chiquito pero está ininterrumpido desde 1734 hasta ayer lo siguen siguen anotando ahí todos los bautizos las primeras comuniones y demás y está en un estado de conservación bastante bueno si hay algunas páginas que les faltan al principio y al final a los libros pero afortunadamente pues no ha sufrido ni incendios inundaciones ataques de hongos roedores ni nada grave es un archivo poco estudiado porque casi todo el mundo que va a Purísima de Bustos al archivo lo que va a buscar es el acta de nacimiento de Hermenegildo Bustos y nadie la ha encontrado entonces Pascual Aceves dice que Hermenegildo Bustos nació ahí en Purísima porque atrás de este retrato Hermenegildo Bustos o alguien escribió que yo soy indio de pura raza indígena y nací en Purísima de Bustos en tal fecha y entonces Pascual Aceves dice bueno si nació ahí en esa fecha pero su acta se perdió pero resulta que yo dije pues eran papeles sueltos hubo un incendio no el libro donde debería estar ahí está perfectamente cosido encuadernado este los los registros están seguiditos así el niño que nació el 13 de abril el del 14 el del 15 no arrancaron una hoja no la recortaron entonces Hermenegildo Bustos no lo bautizaron en Purísima el 13 de abril de 1832 luego otro historiador local Berdín dice no es que está mala fecha fue en 31 y entonces muestra este registro de bautizo de un niño que se llama Hermenegildo y su papá se llama José María igual que lo que dice Pascual Aceves y su mamá se llama Serafina el problema es que este niño se apellidaba González no Bustos entonces este pues bueno yo no soy historiadora verdad yo nada más ando de chismosa yo no sé si Hermenegildo Bustos si nació ahí o no nació ahí tampoco es que me pusiera a buscar todo el archivo verdad pero bueno no yo no puedo asegurar que Hermenegildo Bustos nació en Purísima de Bustos lo que sí puedo asegurar es que se casó en Purísima de Bustos con la famosa Joaquina Ríos con quien luego puso su negocio de nieves y este esto fue en 1854 ahí sí vi el acta de matrimonio y también que Hermenegildo Bustos murió ahí en Purísima de Bustos en 1907 los primeros años de Bustos pues entre que dice que no estudió y luego hay quienes dicen que sí estudió pintura en León otros dicen que hasta se vino a a México a estudiar no me acuerdo con quién otros dicen que se fue a Jalapa en fin pero él siempre dice que no había estudiado que él solito aprendió entonces bueno este es el retablo del Santo Entierro que como ven también es un retablo de madera dorada es un retablo barroco salomónico tiene tres calles dos cuerpos una predela un sotabanco aquí con su con su escultura del Santo Entierro y todas las pinturas que son ocho pero ahorita nada más se ven seis porque dos están guardadas las retocó Hermenegildo Bustos en 1903 este retablo se calcula que se comenzó a fabricar en el primer cuarto del siglo XVIII pero sigue conservando el estilo barroco salomónico propio del XVII tuvo varias etapas de construcción incluyendo las pinturas y las esculturas que también tienen varios repintes o ciclos pictóricos y creemos que el retablo se pudo haber completado hasta la segunda mitad del XIX como que empezaron una parte luego pararon la obra luego se quedaron sin dinero luego siguieron y hay modificaciones de las pinturas tanto del siglo XIX como de principios del XX otra cosa importante de este retablo es que según Serrano que escribió un libro que se llama El retablo barroco en Guanajuato este es uno de los únicos tres retablos salomónicos que hay en Guanajuato en Guanajuato hay muchos retablos barrocos pero casi todos son estípite del siglo XVIII y como era una zona muy próspera pues cada que tenían dinero renovaban el retablo incluso muchos retablos barrocos ya saben fueron sustituidos por retablos neoclásicos y aparentemente quedan estos tres el de Purísima del Rincón uno en Silao que está en una hacienda de San Miguel de Aguas Buenas y otro en Comunfort este esto bueno del retablo de Silao si tengo noticias está ahí difícil de encontrar el de Comunfort está fácil de llegar pero bueno son solo tres retablos lo cual también le da una importancia histórica y cultural a este retablo además de que las pinturas las repintara Hermenegildo Busto bueno esta es la inscripción Hermenegildo Busto siempre ponía muchos textos en sus pinturas entonces aquí explica que se renovó en 1903 las pinturas se hizo el retoque y menciona también que ese retablo el retablo del Santo Antierro fue el único que quedó después de que en 1840 y 1845 los quitaron para sustituirlos por otros neoclásicos y también dice se transmite la fecha 1 de septiembre de 1816 en que a devoción de José María Torres se retocaron estos mismos cuadros entonces ahí nos está dando dos fechas importantes cuando quitaron los retablos del templo y cuando se retocaron estas pinturas en en el libro 3 en un libro ahí caja 2 de la cofradía de la purísima encontramos un recibo en que se menciona que se compraron clavos y arpones para fijar el retablo y los santos cuadros en 1776 entonces calculamos que para esa época ya estaba concluido el retablo o la mayor parte de él y las pinturas tenemos también una mención en 1819 que dice que se pagó al maestro José María Porres por la renovación del monumento no dice cuál monumento y no dice cuál es la renovación pero yo creo que pudiera ser la renovación o el retoque del que habla Hermenegildo Bustos las fechas son bastante cercanas y bueno pues torres y porres luego dependiendo de la de la caligrafía de cada quien podría confundirse ¿no? Aquí tenemos también hemos tenido discusiones con Mirta Insaurralde del Colegio Michoacán con algunas con el Gutiérrez María Seves que es el director del ITESO Clavijero en Guadalajara entonces decíamos que en la inscripción de Bustos dice que fue a devoción de José María Torres que se retocaron estos retablos entonces normalmente cuando dice la palabra a devoción es que estás hablando del que pagó por la renovación pero luego aquí dicen pagué al maestro José María Porres entonces pareciera que fue el que lo pintó que cobró para pintar pero luego en otra parte de una inscripción de Hermenegildo Bustos él dice yo como hijo de este pueblo creía ser algo de mi deber contribuyendo con la mitad de mi trabajo al óleo y al temple entonces eso quiere decir que los pintores podían cuando trabajaban para la iglesia en vez de cobrar la tarifa completa cobraban la mitad y así ellos ponían una parte a lo mejor cobraban solo los materiales y ellos ponían su trabajo y de esa manera estaban ofreciéndoselo a la iglesia entonces probablemente en el caso de don José María Torres también hubiera este esquema que él puso su mano de obra y la iglesia pagó los materiales o que él cobró una tarifa reducida y entonces de alguna manera es como el pintor pero también el que donó su trabajo ¿no? Bueno comparando la volviendo al retablo comparando la calidad de talla podemos ver que hay al menos dos dos etapas de talla y fabricación gracias a un recibo que encontramos también ahí en la notaria parroquial podemos saber que el retablo lo concluyó Miguel Jacinto en 1879 en este momento Bustos tendría 47 años y no ha participado en la factura del retablo aquí no sé si ustedes pudieran ver esta talla de aquí es mucho más plana con menos volumen y estas partes de acá son muy profundas con mucho volumen mucho detalle entonces yo creo que ay perdón el lado de la derecha es como la talla que se terminó hasta 1876 perdón perdón 1776 y la de la izquierda es la que la que hizo Miguel Jacinto a finales del siglo XIX bueno aquí tenemos la copia del del recibo tenemos más o menos la historia del retablo en qué época se construyó cuándo son los primeros registros del archivo parroquial cuándo se pintaron los cuadros cuándo se fijó el retablo cuándo se retocaron las pinturas por primera vez luego cuándo se sustituyen los retablos barroco por los neoclásicos y que este retablo permanece inconcluso en 1879 lo termina Miguel Jacinto en 1903 Hermenegildo Gustos retoca las pinturas y bueno además de esta cronología del retablo tenemos también dos esculturas y ocho pinturas les voy a hablar bastante rápido de estas espero porque ya estamos también en tiempo una de estas esculturas es el cristo del santo entierro el que está abajo en una vitrinita en el sotabanco es una escultura policromada de caña bueno creemos que puede ser de caña o de patol es muy ligera y tiene articulación en los hombros y aparentemente es del siglo XVII puede ser anterior a la fabricación del retablo los alumnos de la ECRO fueron a tomar radiografías de esta escultura las mismas que se están analizando y en el adipa se hicieron se tomaron muestras para hacer análisis de cortes estratigráficos esta es la otra escultura es el cristo crucificado esta es una escultura también articulada tiene articulaciones en los hombros en el cuello en la cadera en las rodillas y en los tobillos y es una escultura de madera ahuecada y por dentro sobre todo el tórax y las piernas están huecas y por dentro tiene un sistema de cordelería que conecta las diferentes articulaciones entonces creemos bueno aquí es una de las radiografías que hizo la ECRO tenemos algunas articulaciones de tipo bisagra tenemos otras articulaciones como de tipo muelle incluso hay unas como de tipo resorte tiene ojos de vidrio también y aquí hay una foto más o menos de como por lo que alcanzamos a ver nos falta hacer una tomografía o algo que nos dé mayor claridad sobre el interior de esta escultura este es como un esquema de cómo están interconectadas las articulaciones entonces lo que creemos es que es un tipo de cristos de un conjunto que se llama cristos del descendimiento que normalmente van acompañados por Simón Sirineo San Juan San Juan y la dolorosa y que en Semana Santa son parte de una representación en que los mueven como títeres les mueven la cabeza las manos el Cristo camina se cae entonces todo este sistema podría ser que cuando mueva un brazo se le doble una pierna o cuando mueve la cabeza se le mueve el otro brazo todavía no logramos dilucidar cómo funcionaría bien estas son las dos esculturas esta es la pintura que se robaron la robada y encontrada es una pintura al óleo sobre tela el soporte es lino y el bastidor es madera de negro estos fueron análisis realizados aquí en LENCRIN sobre muestras de las fibras aquí está la inscripción que menciona que fue retocada por el Menegildo Bustos en 1903 aquí no sé si ustedes alcancen a ver que hay una diferencia entre este pan y este este de aquí y este de acá son iguales entonces es evidente que este cuadro está retocado no solo tal vez solo por Hermenegildo Bustos pero gracias a su inscripción sabemos que al menos hay tres capas pictóricas la original la de José María Torres y la de Hermenegildo Bustos se hicieron radiografías estas radiografías las hizo la ECRO no sé si alcancen a ver no sé si hay mucha luz en esta parte de abajo de la pintura como por aquí se alcanza a ver José María Torres 1816 que es justamente el dato que transcribe Hermenegildo Bustos y que coincide con el recibo que se encontró en la notaría parroquial bueno vemos también diferencias Hermenegildo Bustos con su cartela tapó estas dos lámparas tapó la ventana puso acá también una serie de informaciones este es un acercamiento a la parte que dice aquí José María Torres en 1816 y este es como se ve actualmente este de aquí bueno a partir de este proyecto hemos trabajado mucho con la ECRO y una alumna de la ECRO Monserrat Gómez hizo una tesis en la cual aplica un tipo de espectroscopía que se llama espectroscopía de Terahertz que ha sido poco probada o al menos en México creo que es la primera vez que la prueban sobre bienes culturales entonces con con la espectroscopía de Terahertz combinándolo con tratamiento digital de la imagen logra hacer este perdón este ay ¿dónde quedó? esta imagen digital en la cual podemos ver la misma fecha 1816 pero esta técnica nos permite medir espesores o sea el espesor de la capa de bustos el espesor de la capa de José María Porres el de abajo entonces bueno es una técnica nueva que tiene varias ventajas que apenas estamos por explorar bueno aquí solo quisiera señalar que en en este en el caso de estas pinturas no solo esta sino esta también que en que Hermenegildo bustos no solamente retoca en donde hay faltantes o donde se manchó o se cayó la pintura o le le cambia alguna cosita sino que vuelve a pintar la escena completamente hemos también tenido algunas discusiones sobre si esto se puede llamar un retoque un repinte o aplicarle el término un nuevo ciclo pictórico entonces tendríamos de plano el cuadro original y sobre la misma tela una pintura completa hecha por Hermenegildo bustos esto bueno nos nos llevará a una serie estas son otras pinturas todas ellas están retocadas por Hermenegildo bustos en esta se pueden ver ahí en el fondo en el cielo se ven así como fantasmitas entonces esta es la escena original que hay debajo Hermenegildo bustos aquí si cambió las proporciones completamente el tema sigue siendo el mismo pero es otra escena completamente esto también fue retocado por Hermenegildo bustos entonces bueno aquí pues el tema es que no podemos despintar quitar el repinte para sacar el original ¿verdad? y además bueno habría que quitar el repinte de bustos el repinte de 1816 y luego dejar el original del 17 o 18 cosa que no se va a hacer pero aquí los estudios lo que nos permiten es conocer más sobre estas pinturas saber toda la historia aunque lo que acabemos dejando con la restauración sea la pintura del siglo de principios del siglo 20 la pintura de Hermenegildo bustos desafortunadamente bueno ya vamos bastante tarde pero está la tesis de Monse Gómez está o estará próximamente aquí en la biblioteca del Encrín y también está un informe que yo hice sobre el retablo de Purísima del año pasado entonces si les interesa mayor información pues pueden buscarla ahí y si no espero que próximamente esté este artículo publicado muchas gracias a todos aplausos perdón doctor bueno vamos a ver si super bueno en realidad con el tiempo que llevábamos tarde estamos aquí pero vamos a dar la conclusión final de la mesa vamos a tratar de ser breves y rápidos nos vamos a saltar ahorita tus preguntas caro y lo juntamos con la reflexión entonces les pido a todos los ponentes que suben para comenzar con la con la reflexión y bueno a mí me gustaría agregar que como ven esta mesa que es dedicada a metodología e intervención de restauración ¿dónde está? se dio cuenta empezamos con la parte de la de la conferencia de Gabi que fue toda la apuesta en el valor del trabajo que realizamos los restauradores abordar conceptos que todos aplicamos diariamente sin embargo no nos hemos sentado a precisamente tomarnos como objeto de estudio de los restauradores y creo que especialmente el trabajo que ha sido Gabi y el trabajo que varios comienzan a hacer de tratar que los alumnos hagan consciente este trabajo de reflexión y después de valor y valorizar el patrimonio cultural como tal y eso lo vimos en las siguientes ponencias como de diferentes maneras de la manera de el punto de vista de alumnos que están en proceso de formación que ya hacen el trabajo de tomar el valor del objeto del patrimonio cultural personas que ya trabajan en una institución y el trabajo rimuloso de Carruza ve en donde ya en un centro de INA abordar la intervención dando un valor a la obra entonces creo que sería un punto con el cual vamos a empezar a seleccionar el Gabi no sé si quiere empezar con eso no Gabito si quieren yo pienso bueno a mi lo que me llamó la atención parece como si todos hubieran sentado a la mesa antes de realizar sus ponencias y hubieran dicho bueno vamos a presentar nuestro trabajo exponiendo el valor que encontramos y la valorización porque yo creo que en todas las condiciones hay en los dos puntos siguiendo el tango de encontrar el valor del patrimonio también valorizado se dan cuenta el pañuelo permanecía guardado permanecía que estaba ahí y en el momento de intervenirlo se encuentran sus valores pero también se valorizan los títeres también estaban guardados nadie los veía ahí y ahora se interviene se le otorga valor pero también se valoriza y creo que eso es lo que está sucediendo es un momento en la restauración en donde estamos empezando a destacar puntos que como les mencionaba están ahí los hacemos pero no lo hemos mencionado en ese punto sí bueno sí yo creo que eso es muy importante yo podría haber llegado a hacer el registro del retablo en dos meses tomar fotos medidas hacer la descripción y decir bueno ya acabé aquí mucho gusto o restaurar restaurarle la rotura la pintura quitarle el barniz pasmado es decir aquí está su hermano ejido gustos bien bonito pero creo que también se conjuntan diversos factores ya sea de interés personal y de y de algunos como momentos laborales afortunadamente yo estaba como en un punto en que no no tenía que hacer las cosas a la carrera y ahorita quería mencionar un poco en relación con lo que el profesor Montero decía hace rato de los tipos de los contratos y demás en el proyecto de restauración que yo estoy planteando estoy planteando tardarme tres años entonces me hablaron de la coordinación y me dijeron oye como que este año nada más vas a hacer dos pinturas y una escultura y el otro año otras dos pinturas y una escultura y luego las cuatro pinturas o sea se puede trabajar en un año y yo digo sí pero yo no quiero apresurar quiero hacer análisis primero y después que ya estén los análisis hacer la restauración no tomar muestras restaurar y luego decir chín quita el original ya que te llegó el resultado del análisis o apurarte muchísimo y entonces pues como decía el profesor pues resanas ya con cómex porque hay que terminar en tres meses entonces afortunadamente en la coordinación me dijeron ah bueno o sea como que le sorprendió la respuesta pero no le dieron razón para decir que no entonces ahí también estaba pensando que normalmente hacemos las cosas muy apresuradas porque nos acostumbraron a hacerlas así ¿no? y entonces pues si puedes hacer las cosas en tres meses ¿por qué tardarte un año? ¿no? y si las hacemos así de rápido perdemos tiempo valioso de esa reflexión también otra cosa es que bueno nadie te paga el tiempo en que estás reflexionando ¿verdad? a menos que estés haciendo una tesis de doctorado pues nadie te paga por reflexionar entonces habría que ver cómo intentamos cambiar esas cosas porque yo creo que esa parte es muy importante ¿no? yo podría haber terminado de registrar y restaurar en menos de un año pero estoy viendo que que a purísima de gustos le haría falta saber que ahí sucedió mucho antes de Hermenegildo Bustos y mucho después de Hermenegildo Bustos ¿no? tampoco voy a ir a decirles que quién se desinació ahí que a lo mejor no ¿verdad? pero sí les quiero que entiendan la importancia del templo del retablo y todo lo que se ha hecho después ¿no? o sea como que la restauración sí puede ir más allá del objeto ¿no? para para involucrarse con la comunidad o con los usuarios o con el público o como se llame ¿no? gracias es justo lo que yo veía ¿no? porque un poco la pregunta con el centro de la ecuación ya se había cambiado del objeto a algo más del objeto el objeto y lo que significa el objeto y lo que le importa la cultura la comunidad y es como bien interesante ver que sin importar en qué nivel se esté trabajando hay como generación de conocimiento con el salón no nada más antes de la intervención durante la intervención y después que también es algo que mencionaba y se ve en una mesa ya hace dos días mucho de esa creatividad la curiosidad y la creatividad de los exploradores la que da falta para seguir en estos trabajos de investigación y sintiendo el trabajo de lo que decía yo también creo que hay que estar como muy alertas de esas pequeñas pistas porque bueno específicamente en el caso del primero contábamos con el registro pero ese registro ni siquiera sabíamos que había escrito de qué manera ese periodo estaba relacionado justamente con el contexto entonces en caso de que no hubiéramos encontrado por si ya me siquiera los inventarios los cuentos documentales porque dice que hay una relación directa entre el objeto que se encontraba en el museo y el objeto que describían los cuentos documentales si no hubiera sido en este caso por las fotografías no hubiéramos encontrado como que está el museo realmente esta relación y pues lo que yo le comentaba era una historia y entonces pues lo estaba un pañuelo antiguo pero el signo tiene este valor que no hace digno de esta construcción de la ciudad de la historia y bueno una cosa importante es y que tal vez los ando a decir mucho es que hay como que la escuela como alumnos se nos da en muchos momentos como ciertas pautas o ciertas guías a la hora de intervenir una obra hay como siempre algunos carrocitos que rellenar pero a veces esos carrocitos no son suficientes o no son aplicables en todos los casos y justo en ese momento bueno con la falta se hicieron como análisis todo esto no porque fueran tal vez necesarios para la intervención porque había otras cosas como pruebas de solubilidad de la empresa que ya no daban como las suficientes herramientas como para tomar decisiones en cuanto a qué hacer con la falta pero no era suficiente porque entonces estábamos restaurando una falta solo porque teníamos que aprender a trabajar en textil pues esa no era nuestra intención queríamos como aprender otras cosas de ellos y pues porque es la oportunidad porque hay muchas piezas que regresan como a bodega regresan a museos o a lugares entonces solo van a ser apasionadas de nuevo y esa oportunidad de ese momento que hubo para profundizar para conocer como para pues sí para difundir se queda acuerdo si uno no tiene interés y entonces de repente cuando vale la pena como darse la oportunidad de proponer otras cosas y de pues acercarse de diferentes maneras que no siempre son las las que ya están establecidas como los parámetros de cada seminario de taller y también hay que destacar que el trabajo de que el trabajo de los alumnos que llama la atención no nada más en la ponencia de la fama que me parece que fue un trabajo extraordinario sino en otras ponencias que hicieron en el foro como el trabajo de los alumnos está a un nivel muy alto ya se ve un trabajo en lo que hay en la investigación y donde se está poniendo en juego un trabajo de realmente tomar en cuenta el objeto y sacar toda la información que será como bien dices no nada más para el derecho de intervenir sino para otorgar una mayor información por estar en contacto directo por el material que a lo mejor nadie más va a poder de esta manera me gustaría invitar a alguien que quisieran participar con algún comentario o algo más no, es rápido creo que pues ya todo el mundo lo ha dicho y lo hemos dicho en otras mesas ¿no? o sea no solo es como la materia sino todo lo que trae consigo esa materia entonces entonces es como muy importante por ejemplo tener como esa curiosidad que ya se había manejado y ya se nos quería como de de entender como al objeto pero no solo como para entender su parte material sino como de cierta forma ir viajando por el tiempo y empezar como a entender cómo se daban esas relaciones sociales ¿no? todo lo que hay alrededor del objeto lo que es lo que al final de cuentas nos termina como apasionando o interesando mucho ¿no? entonces sí obviamente hicimos como en la materia pero hay muchísimas cosas más que nos mueven y que nos hacen seguir y seguir y es lo que aprenden como esa curiosidad ¿no? que pues que al final de cuentas es como la herramienta básica yo creo para ese tipo de actividad sino tú te quedas interesa o no tienes como la curiosidad pues a lo mejor nada más te quedas como en restaurar por restaurar no te metes más a fondo al entender o no sé o hasta sacarle cosas ¿no? o sea pues me quedan muy claro que todos los objetos sí son un monumento ¿no? bueno ya me están viendo con ojos de pistola entonces vamos a dar por concluido lo siento Rodrigo estamos concluyendo en 8 minutos y no en 10 pero nos están amenazando brutalmente entonces vamos a la cierre de la mesa y al cierre de todo de todo me ha pagado pastor y chimió nos hmm c ch 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 OT ch ch Bueno, para hacer el cierre del foro, del octavo foro académico del Intim, están con nosotros, voy a enumerar desde allá, Sofía Riojas, profesora del posgrado en Bienes y Muebles, Conservación de Bienes y Muebles, Liz, que ya no la conoce, Liz Edmata, profesora del taller de arte laboral contemporáneo, está María Cervera, que es alumna del octavo semestre de la licenciatura, Alejandra Odor, ingresada de la licenciatura en restauración y ahorita alumna del posgrado de conservación de acervos, Mónica Pérez, también es alumna de licenciatura en restauración y también ahora alumna del posgrado de conservación de acervos. Ellos les van a explicar un poco cómo hicieron esta vez las conclusiones y bueno, les dejo la palabra. Bueno, pues, nosotras estamos en la mesa de conclusiones y lo que hicimos fue como un trabajo constante de reflexión de las mesas que se presentaron en este octavo foro. Estuvimos tratando de hacer también la revisión de noches de estudia en Twitter con los hashtags que se pusieron para cada mesa. No hubo tanta participación como no se hubiera pensado. Pero bueno, creemos que es como un primer intento de lograr hacer como este intercambio un poquito más horizontal y que todo el mundo pueda participar con sus reflexiones. Y creemos que si después podemos ir desarrollando más, puede ser bastante útil. Entonces, nosotras estamos bastante complacidas y felices con este foro. Creemos que en este ejercicio académico hemos encontrado varios puntos de vista que se han visto fortalecidos a lo largo de este encuentro. En un gris apunto, como a manera muy general, creemos que la presentación de las diferentes ponencias variadas de los diferentes programas y de las disciplinas que convergen aquí en este espacio ha sido bastante rica. Hemos tenido como muchas mesas con diferentes temáticas, pero con participaciones de diferentes personas. También estamos como muy contentas, creemos que la parte del alto nivel crítico y analítico y reflexivo de las experiencias que estuvieron presentes en este foro, pues ha sido bastante bueno. Y nos han permitido como poner, hacer un par de aguas y darnos cuenta del momento en el que estamos para lograr hacer una reflexión de nuestro quehacer. Y al mismo tiempo creemos que hay como un ejercicio muy importante de problematizar el objeto de estudio, nuestros objetos de estudio, que nos permite también como de plantear cómo hacemos las cosas y hacia dónde va nuestro trabajo. Creemos que hay como una preocupación reiterativa por integrar nuestro quehacer en la comunidad y en la sociedad. Y como poder involucrarnos como actores activos, sociales, políticos, culturales, para poder cambiar un poco la realidad. Y finalmente creemos que este tipo de espacios genera la posibilidad de dejar tareas pendientes a trabajar y a referenciar. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es como ahondar un poquito más en los puntos que nosotros consideramos como realmente importantes y trascendentales de este encuentro. Hola, el aspecto en el que yo reflexioné fue el de la comunidad, el foro económico que refleja como la integración de una comunidad multidisciplinaria, interdisciplinaria realmente. Como la conservación, la arquitectura, la restauración, la antropología, todas ellas están articulando realmente para dar un estudio, como decía yo y Sofía, como interdisciplinar, pero sobre todo como de apertura. Y esta apertura creo que está haciendo que el espectro como de las disciplinas se esté ampliando y esté perdiendo como estos límites rígidos que antes tenían, ¿no? Y esto está demostrando como el proceso de construcción en el que están nuestras disciplinas, ¿no? Y que como seres humanos profesionales nos estamos reconstruyendo. Y creo que eso es de una gran, gran riqueza, ¿no? Porque nuestro campo de acción en ese sentido también se va a ver expandido, ¿no? Y vamos a tener un espacio ilimitado para poder ejercer nuestro quehacer profesional. Y me parece también que este vínculo entre las disciplinas está mostrando como una respuesta ante las demandas de la sociedad, ¿no? Ahora las convenciones, muchas de ellas, están respondiendo a una necesidad, ¿no? Social. Y entonces ese carácter, ¿no? Que creo que estaba bastante diluido antes de la conservación y de la museología, de la antropología, está regresando a ver a quien realmente importa, ¿no? Y se está fortaleciendo en ese sentido el tejido social de nuestro país, de nuestras comunidades. Bueno, un poco como comentario adicional a lo que dice Moni sobre la comunidad, otro punto que comentamos y que me gustaría resaltar, porque fue muy frecuente a lo largo de las ponencias, y realmente de quien fue a la ponencia, fue el aspecto de la colaboración, ¿no? La colaboración entre colegas, entre disciplinas, entre instituciones, instituciones públicas, o privadas, académicas, y cómo justo esta comunidad y estas interrelaciones y esta colaboración ya no solo entre restauradores y arquitectos, sino entre una gama inmensa, incluso voluntarios, ha permitido y hemos reflejado, ha favorecido la continuidad y el hacer sustentables muchas de las prácticas de conservación que de otra forma no nos sirvían, ¿no? Por los limitados y abusos con los que solemos contar. Entonces creo que eso fue algo muy evidente en las ponencias, y algo que se mencionó sobre todo en la primera mesa, pero que llevamos a la reflexión sobre esto, fue que se habló de la importancia del otro, la consideración del otro y el respeto hacia el otro, y se mencionó que el patrimonio cultural implica un vosotros, ¿no? Creo que eso resume bastante bien el servicio de la comunidad y de la colaboración, y ya en lo que a mí me ha tratado. Viene muy brevemente otro punto en común que vimos y que comentamos también a lo largo de las ponencias, y que fue un interés común en varias de ellas, desde prácticamente todos los ámbitos, de dar visibilidad a lo fragmentado, a lo discontinuo, a las huellas detectadas, e incluso a lo que ha sido olvidado en cierto momento, a esos olvidos que, como se mencionó, también forman parte de la memoria, y de esas historias que buscamos construir a través de verdaderos funcionamientos para comprender y para entonces interpretar, como se mencionó desde la primera hasta prácticamente la última mesa, ¿no? Esa interpretación que se mencionó desde la teoría y que vimos muy evidenciada a lo largo de todo el fondo. Y de forma muy breve y difícil, en una recorte específica, dentro de esos olvidos a los que se busca la luz, que se hizo énfasis para los colegas, tanto de las mesas como de los asistentes, en retomar esas huellas que tenemos para construir, conseguir construyendo la historia de la misma disciplina de la restauración. No fue un punto en el que se hizo énfasis y hablando de los olvidos y de aquello que tenemos que ir construyendo, me parece bueno apuntar eso, no olvidarlo, y pensar un poco entonces cómo realizamos, cómo documentamos, y cómo desde que generamos la información, la circulamos también. Bien. Retomando un poco la lección de mis compañeras, también lo que nosotros vimos en el proceso del foro fue esta apertura al diálogo de la co-alimentación. Ustedes me dirán, si nos equivocamos, pero ¿cuántas veces hemos evitado socializar alguna preocupación, algún cuestionamiento, en su propio trabajo, con intervenciones, por distintas razones? Tal vez porque creemos que nosotros somos una solución perfecta en donde tenemos opiniones, o porque nos da temor, incluso preocupación, confrontarla con nuestros colegas, simplemente porque vemos que no es importante. Entonces, estos temas creemos que son, diría pauta la apertura y ese diálogo constante lo vimos prácticamente en todas las mesas. Es una forma muy interesante de darnos cuenta, aunque lo sabemos cada uno, pero darnos cuenta y colaborar a partir de una cuestión de camaradería, esta cuestión de darnos cuenta de que no hay un solo cambio de hacer las cosas, no son buenas ni malas, sino simplemente darnos cuenta de que son distintas formas de trabajar. Hubo una apertura muy clara a exponer, difundir, explicar, y estar abiertas a la crítica y a la alimentación. Y si damos cuenta, prácticamente nos estamos alejando de que son solamente recetas, o dogmas, o formas únicas de hacer las cosas. Y finalmente también esta cuestión de diálogo constante, que va más allá solamente de comentarlo con algún colega, o bien corta con los estudiantes, o con nuestros propios compañeros de otras disciplinas, creemos que también eso fue una cuestión de fortaleza que vimos en el foro. Fue una cuestión de exponer y decir, bueno, eso no funcionó, esto fue lo que hicimos, a lo mejor eso sí, conmigo está mejor, pero fue como pudimos llevar a que se den, a resolver esa problemática. Lo veríamos en la mesa de hace un rato, cada tiempo, en los distintos casos, y lo resolver también de todos los alcances. A lo mejor, efectivamente, habrá quien podría pensar, bueno, que lo hubiera hecho de otra manera, o hubiera funcionado, hubiera analizado, pero finalmente, en este ánimo de diálogo de pro-alimentación, es como también puede ayudar a faltar y fortalecer nuestra labor, no nada más a la de la conferencia y de la profesoración, sino a la de los estudiantes que se encontraron presentes dentro del foro. No olvidemos que el ejercicio de crítica y de crítica, en la labor que hacemos cotidianamente, es fundamental, y que conocer y difundir también es una parte de conservación. A partir de las ponencias, carteles, y los carteles, los participantes nos han enseñado cómo reconstruyen, deconstruyen, afectan, transforman, enuncian, y con ello, citando a Miguel Bocerera, devuelven la chispa de vida a la memoria, es decir, cómo desde su posición espacio-temporal, potencian lo vital en el patrimonio. Un tema relevante a lo largo del foro fue el de la conservación y restauración como disciplina que implica un cambio, que se renueva y que busca constantemente formas para estudiar, entender, estabilizar, y con ello, preservar aquello que se presenta en discotismo, que vemos como fragmentos bellas y fiestas del pasado. Asimismo, se planteó dentro de este cambio, a la conservación y restauración como disciplina interpretativa. Con ello, hablo de la necesidad de una milagra crítica a partir de donde se enuncia. En ese sentido, considero desde mi punto de vista ir de lo teórico a lo práctico, pues estas discusiones ya se han planteado y se conocen en el ámbito de todas las ciencias. Por lo que creo que es momento de reflexionar cómo impacta la teoría en la práctica y con ello ir estableciendo una constante evaluación y un diálogo. Con el punto anterior, se estableció también la conservación y restauración como una traducción, o más bien como una serie de traducciones y diálogos que consideran justo esa chispa de vida de los espacios y los objetos que conservamos. Esa traducción o traducciones deben ser libres, no lineales, no homogéneas, géneros, es decir, otra vez sin a la guillermo no programadas. Con ello, pues nos lleva como a pensar que no hay una traducción, no son pasos ni normas a seguir, sino que da perjudo al que hacer y a la reflexión sobre lo que conservamos, apuntando siempre hacia una actualización. En lo respectivo al foro, de manera más, digamos, operativa, considero que los carteles son un complemento a lo que se expone en este espacio. Sin embargo, me ha sorprendido la ausencia de, pues, de la restauración, ¿no?, del espacio de los estudiantes. Me sorprendió la ausencia de los estudiantes de restauración en los carteles. Pues creo que semestras, semestres, se generan informes kilométricos donde se contiene información valiosa y se genera mucha información que puede ser compartida y dialogada de esa manera. Y, obviamente, como archivada. La idea de compartir por medio de hashtags me parece que es muy novedosa. Sin embargo, creo que para este foro no logró consolidarse de la manera adecuada. Entonces, pues, sugeriría que se fortaleciera para los siguientes eventos. Con respecto a las piezas de discusión, ahora que, pues, cambió un poco el formato en que terminaban las ponencias y se discutía entre los mismos ponentes y se hacía un diálogo con el público, creo que también, pues, es una estrategia que debe retomarse y reforzarse en los siguientes foros académicos. Asimismo, es necesario que dentro de los espacios de diálogo, además de que, pues, este es un diálogo continuo, se retome lo que se ha hecho en otros foros. Con ello me refiero a las olimpiadas del restaurador y los ayeres que se simpatían, pues, creo que a partir de estos medios es una manera en que circulan el discurso, las ideas, las aguacidades de todos los que conformamos a esta comunidad, pues, que tenemos como finalidad para observar. Finalmente, considero necesario hacer arqueología y historiografía de lo ya que han citado, considerando las diferentes visiones, con la finalidad de establecer espacios de diálogo, como es el foro, donde circulan diversas ideas, considerando siempre como que van a estar al otro. Asimismo, el diálogo no debe dotarse en foros, sino también ante el ser cotidiano, es decir, pues, a lo que hacemos en el GRI, a lo que se hace de las instituciones que generan el conocimiento. Entretejemos la labor y compartir las ideas de todos los que participamos en la conservación y en la cultura, estudiantes, profesores, restauradores, arquitectos, historiadores, arqueólogos, químicos, ingenieros, etc. La presencia de estos trabajos en todos los ámbitos, aulas, museos, calles, comunidades, e incluso entre las instituciones, los medios de comunicación, y entre la clase política que tanto adolece la cultura y el conocimiento de quienes constituyen, dialogan e interpretan, es una prioridad y es por eso que estamos aquí. ¿Nos vemos? No sé si alguien del público también quisiera participar en las confusiones, o hay alguna otra cosa más que se haya quedado en el trintero. Con esto, bueno, un aplauso, por favor. Bueno, yo quería nada más agregar algunas ideas. Estuvimos al principio, Andrés dio algunas estadísticas de ponencias que habían llegado, cuantas participaciones había habido del ENCRIN, y yo solo quería hacer notar que, bueno, tenemos, creo que ahora aumentó mucho la participación de los alumnos en las ponencias, y fueron muchas más las ponencias aceptadas. De todas formas, seguimos teniendo ponencias de alumnos, ponencias de profesores, y todavía no tenemos la experiencia de ponencias hechas por ambos. Estaba lloviendo esto, y es curioso porque cuando estábamos en el comité organizador, todos los que estamos ahí son profesores, todos conocíamos de alguna manera los trabajos, el que no conocía uno, como sea teníamos referencias, eso nos sirvió mucho para dictaminar. Y bueno, incluso hicimos esa reflexión que faltaría, pues ya sería otro tipo también de trabajo que deberíamos de presentar ya con una participación lista, de profesores que seguimos en este foro. Y, pues yo creo que nada más nos resta, yo te quiero hacer un agradecimiento, primero, pues al comité académico organizador, en segundo término, a los moderadores, que aceptaron gustosamente venir a moderar las mesas, y que lo hicieron de una forma excelente, pues todo el mundo leyó realmente, debatió, en fin, y eso le dio mucho más de ir el uso posible también a esa última parte que queríamos, ¿no?, de un poco más de debate. Y habría que, sí, yo estoy de acuerdo, mantener ese, pues ese debate al final, y quizá darle incluso más tiempo, más importancia a esta parte, ¿no? Por otro lado, obviamente, a los ponentes, a todos los ponentes, a todos los que participaron en el foro, y recordarles que la entrega ya de su texto en extenso es para este, pues para hoy era, creo, creo que podemos recibir el lunes, pues, para que el fin de semana terminen de pulir sus textos, y, igual, las personas que presentaron sus carteles para que presenten también su texto en extenso. Y quiero también agradecer a los voluntarios, a todos los alumnos del segundo semestre, de, este, que estuvieron en todos los aspectos, en la transmisión, llevando el sonido, las listas de asistencia afuera, la votación ahora para el nombre de la revista, en fin. Y por último, bueno, este, a la empresa TrueView, que nos donó los bocadillos que vamos a comer ahora, y el vinito que nos vamos a tomar. Y, por último, pues, comentarles que se llevó a cabo la votación, y todos los que votaron, se acuerdan que eran tres los nombres para la revista, una era Churbusco, la segunda era Transversa, y la tercera, Crisol. Y, hubo pocas votaciones, debo decir, tenemos, Crisol obtuvo 12 votos, Transversa 20, Churbusco 29. Ganó Churbusco. Pues, bueno, pues, ese será el nombre de nuestra revista interna. Pues, no me queda más que agradecer a todos la asistencia, no sé si hay más que decir, Andrés, ¿quieres comentar algo? Ok. Pues, entonces, con esto cerramos el foro, octavo, un foro, un foro, un foro, les invitamos a beber un minuto. Gracias. 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 Gracias.